¿Cómo que no puedes? No sé. Tienes que pedir... Ah, míralo, sí, es el puntito azul. Sí, con este. ¿Qué pasa? No tienes caballos. No tienes caballos disponibles. No he podido encontrarte. Vete hacia un camino. Pon el mapa. No, eso no es un camino. Eso son líneas de altura. Por ahí te caerás. Pon el mapa. Un momento. Mira, hacia arriba. Bueno, eso es el tren, pero bueno, ahí hay un camino. Ese de puntitos ya es un camino. No, sube, sube, sube. Estabas ahí. Mira, tú estás ahí. La flecha esa tiene... Vete hacia allí. Vale. La flecha esa tiene. La flecha esa tiene. Ve hacia abajo. Mira. Mira. La flecha esa tiene. Ten cuidado, pues me muerden y te envenenan, ¿eh? Y te envenena el alma. ¿Lo quieres, una serpiente? Sí. ¿Lo puedes despellejar? Pero es una que te da más por el cuerpo. Sí. Te la vas a llevar hasta el... Sí, ten cuidado. Es que una serpiente no vale la pena llevártela. Despellejo. ¿Busca otro sitio? Menos escarpa. Ah, mira cómo sí que has podido. ¿Eso qué es? ¿El qué? X. ¿Qué X? ¿Eso lo has puesto tú? ¿Es la marca que has puesto tú en el camino? Llama al caballo ahora, a ver. He sacado el libro este de PTT. Míralo, ya viene. Parece que salga un poquito. Sí. 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 ¿Te invito? Espérame tú al tuyo. No. A ver, tú al libro. Entonces te invito ya. Espera. Primero a cuad... Cuadrilla. Temporal. Ah, ya puedo montar una cuadrilla. ¿Cómo que no? Vale. 200 pavos. ¡Uf! Me he quedado con 7 dólares. Invitar. ¿Qué? Sí. Sácalo de las armas. Vale. Ahí. Ahí. Y suelta. City clean. ¿Ahora? Invitado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. Ya uno. ¿Te has unido? Dale al menú, te explica el menú, adiós, castañas. A ver, ¿dónde tengo yo? Eh, botón creo que es el izquierdo. No, el de la cruceta. Ese. No, no, invitaciones, ahí. No, no, no. A ver si está mi amigo. No, es una... Es una casa. A mi móvil, espera, ahora voy. No, no, no. ¡Gracias! Para que no nos maten por ahí Y para que no me mates tú que ya te veo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Por qué estás rojo? ¿A quién has matado? A ver cómo tienes la barra esa de maldad ¿Lo puedes dar también? Ah, pues no, está alta Ah, será porque tienes recompensa Bueno, coge el caballo Vamos a pagar tu recompensa A ver, mira, aquí en armadillo Vamos a ir a armadillo Un momento Vamos a ir a armadillo Come algo, caballo Pobrecito caballo Lo tiene hecho una mierda ¿Ya le has dado? ¿No ya le has dado? ¿Cómo le has dado? Si lo tienes Vale Sí, he marcado un sitio ¿No te sale? A ver, espera A ver si es que no te sale Ahora A ver, ¿te sale? Pero te has unido a mi cuadrilla One more time Bueno, si no, no hubieras aparecido aquí A ver Cuadrilla Miembros Corbendalas No estás, Lucas No estás Vale, párate Dale, otra vez al menú En la cruceta del... No La cruz hacia la izquierda A ver Otra vez Cuadrilla Invitar Yo creo Pues yo creo que te ha salido o algo Veas tú Y ahora sí te sale la línea, ¿ves? Vamos Venga Eso Galopa Lo que tú ya crees Eso hago Mira cómo te alcanza Mira cómo te alcanza Mira cómo te alcanza Vale, ya hemos llegado Para aquí, para aquí Ahí Ala ¿Qué había cuadra? No, no hay cuadra Aquí A correos ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, hijo mío? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, ¿ves ahí? Voy a atar yo el caballo Bueno, te espero aquí Sabes dónde tienes que ir, ¿no? Da igual No lo ates en ningún lado Si solo tienes que ir Tienes que ir ahí detrás Ahí Venga Dale la vuelta Muy bien Ahí La ventanilla No tienes Para coger paquetes Algo habrás intentado hacer Porque por eso me ha salido rojo Oh, mira Un mapa Mapa del tesoro Eso es mucha pasta Podríamos hacer uno ¿Hacemos? Sí Saca el zurrón Creo que es hacia abajo ¿Es este? Vale Ahora tienes ahí el mapa Mira Abajo, abajo S Vale Dale Márcalo Vale Yo lo veo también Ah, no No lo veo Ah, pues te sigo Ah Sí, sí No, no, no Dale Dale a acelerar Ah, porque me va siguiendo a mí A ver Pero me tienes que decir por dónde es Empieza a correr Empieza a correr hacia el sitio Y le das Dale a correr Tú dale a correr Hacia adelante Y a Y bote al camino Vale Todos los cantos Este para el camino Que eso no es el camino Porque puedes darle a la cámara Aunque no estés en camino Mira, ahí delante hay Chungers Ponte en el camino Y cuando estés en el camino Le das Yo hoy voy a pasar de los Chungers A ver Te van a acabar disparando ¿Cómo era esto? Vale Te lo he dicho Si es que no sé cómo se corre Agüen la leche Voy a por ti Ah, nos han derribado a los dos Cúrame, cúrame Ah, ah No, no Nos han matado a los dos Ya está Hemos palmado Eso Por dejar vivos a los recaudadores Me cago en la leche No, pero porque no me quería parar ¿Quieres que los matemos? Vale Estoy Estoy Vale Cago en la leche Vale Vale Te reanimo Tómate alguna medicina Tómate 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 Ah, que ese no eres tú. Ah, que dan tres, va. Ah, que dan tres. Vale, saquea, saquea. Eso por matarnos antes. Cuidado, no te quemes. Cuidado. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidado, cuidao. No sé si quedará. Vamos al campamento. Voy a marcar el campamento. Vale, a ver, enséñame el mapa, por si nos pilla de camino lo del tesoro. Cuidado. Cuidado. ¿Dónde quedao? A ver, saca el mapa para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Tira, tira. ¿Qué? 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 Ah, déjalo, déjalo. Mira a ver dónde queda... No, tira para allá. Quita más zoom del mapa. Vale, está. No, sube, sube. Eso no es, eso no es tesoro. Ah, lo tendrás que volver a mirar. Vale, da igual. Nos vamos al... Al... Al mapa. Sube al caballo. ¿Dónde está? Súbete al mío. Ah, no. ¿No tienes nada de comer? ¿Y si nos atacan por el camino? Mi caballo no es más rápido. Ay, señor. Tengo una piel ahí, pero no sé de qué es. ¡Hia! Uh, u dentro el vino. ¿Y si Oh, sube. Sí. Huele aquí conmigo. ӥ Hombre, pero así no se va a animar Tienes que decirle Pepito, estoy en el Red Dead de Ascension Mándale, venga usted aquí ¿Qué dices? Pues no comiendo tanto Y descansando más Puedes descansar Puedes recuperar Las barras descansando junto al fuego Sí, mira Espera, vamos a parar un momento Bájate Bueno, nos bajamos los dos Bájate Mira Bájate, bájate Si le das a la tecla con la que usas Hay una creo, yo es la E Te pones a descansar Tú creo que es esa ¿Ves? Y con eso creo que te sube algo Pero aquí sube muy poquito Espera Ah, es verdad, es verdad Vamos a hacer una cosa Ven Ven aquí Vamos a dar hearts Ven aquí Es plata Plata Quédate aquí Ven aquí Pues que el otro caballo lo tengo malito A ready Espérate Campamento en la naturaleza A verás Uy ¿Dónde estás? Tú Ah, eso Ven aquí Ahora puedes Aquí puedes cocinar Ponte ahí Descansar junto al fuego Vale Pues ahora cocínate algo ¿Ves? Mira, carne Todo eso Fíjate Todo lo que te Todo eso lo puedes cocinar Eso te sube a tope todo ¿Esta? Sí Las hay de varios tipos Pues si puedo hacer Voy a hacer café ¡Café! 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 Toma ¡Café! A ver Voy a cocinar yo también ¿Ya te lo has comido? Espera Te voy a cocinar yo esto Y salimos Entonces Ahora no hace falta Que vayamos al Y me lo guardo Vale, nos vamos Vale, espera Espera, espera Que hay más cosas Que estás haciendo carne Normal Pero mira Vale Ahora guárdatela Vale, ahora Espérate No, volver Mira Tienes unas barras ahí Dale hacia los lados Con esta Con la cruz No, no Con eso no Vete aquí Vete hacia los lados ¿Ves? Mira Esa con menta Y te pone el núcleo De esa amarilla Si lo haces con menta Te sale de una forma Con orégano Es de otra Ah, no Y no te da más Con tomillo Te sube el ojo Y creo que hay una Que te sube los cuatro Pero esa Hombre, haz una década Si quieres Y te la guardas ¿No la vas a hacer? ¿Cómo que no? Sí que tenías Hombre, puedes hacer Una década Pero guárdatelas Dos Puedes hacer dos De las otras Haz dos Y guárdatelas Y así Si luego nos hacen falta Haz otra Y la guardas ¿Eh? Da igual ¿Vale? Nos marchamos Desmonto el campamento Que desmonto el campamento Vale Vale A plata A plata Espera, espera, espera Vale ¿Dónde vamos? Ahora no hace falta Que vayamos al campamento ¿No? Pues pone el mapa O pongo yo un mapa Pongo yo un mapa mío Vale Vamos a ver Si puedes tener Si puedes tener los dos Uno en rojo Y otro en azul Vale Vamos para el tesoro Vale Vale Vamos para allá Espera Espera, espera Si, un momentito ¿Qué le quiero hacer Una safanoria Mira, se va con el cuello Tronchado todo el rato El tuyo no El tuyo ni está aquí ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? El caballo de lado. 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 No va bien de vida mira, está perfecto ahí, de energía está perfecto también. De cuello no está tan bien, de cuello. Lobos. Nos hemos truñado. Los lobos. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Hay otro. No tendremos una cuadra por ahí. Agüita fresca. ¿El qué? Le decía falta darse un golpe, ¿no? Un golpe en un pollete. 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 Vale, ya no queda mucho. Si no, ¿qué? El jefe de la banda soy yo. Un golpe en un pollete. 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 ¡Gracias! 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 Sí... Es que la veo yo, tu no. No, no, no. Vale, vamos a buscar. Vale, vamos a buscar. Vale, vamos a buscar. Vale, vamos a buscar. ¿Es su caballo? Vale, vamos a buscar. Vale, vamos a buscar. Vale, vamos a buscar. Vale, Lucas. Mira el punto. A ver en el bosque. Ah, ya lo veo. A ver en el bosque. No. 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 Ah, sí, sí. Ah, pero está abierto. Entonces los mapas del tesoro no se comparten. Vaya. ¿Quieres que busquemos al tuyo? Pues sácalo. Ve en el bosque. Lo que hace. Se le pasa a mi caballo. Se ha vuelto como Majara. ¡Ah, pues dale, dale, dale! Dale a lo de buscar, dale a lo de buscar. No sea que sea ese hueco, vale. Si no te voy a llevar a otros sitios donde puede estar, ven. Mira. Sí, sí, estamos encima, pero hay varios sitios donde puede estar. Mira debajo de este puente. Debajo del puente. Métete debajo y dale a buscar. Mira por ahí. A ver, dale a buscar. Mira ahí, no te sale nada, vale. Pues si no es aquí, ven. Por aquí puede ser el otro lado del puente. Este otro puente, mira debajo. Por aquí, ¿no? Madre mía, que entreno. ¡A bolsa o la vida! ¡Hombre! El que faltaba, mal duro. Ay, ay. Es pellejado. Pepito está jugando contigo y no está conectado aquí. No, no, no. Es Lucas el que está jugando conmigo. Pepito está conectado con él también. ¿Está conectado a qué? Está jugando también este juego. Ah, sí? No me ha dicho nada. Dale al tabulador y mira al Discord. A ver. Discord. Barnabas jugando al Red de Arredentia. No, pero está conectado. Bueno, no sé. No estoy dentro del juego. Sí, sí, sí. Pero tendría que buscarle. Igual. No, pero que cuando estaba haciendo el tutorial no se le puede agregar. Si lo está jugando ahora. Madre mía, que día más bien. No te ha salido, ¿no, Lucas? Vamos a ver. Está quedando mala tarde. Pregunta. ¿El jueves vas a hacer un directo haciéndote el personaje o...? Sí, sí. Me molaría, pero... Pero no sé lo que podré jugar. Sí, y te digo, solo antes de hacer el personaje. Porque antes de hacer el personaje ya tiene que estar guapo. Sí, pero... Eh... Mirad, pero ves usando lo de buscar por aquí. Si nos salimos fuera de la zona ya no. Por aquí no se ve nada, ¿no? Vamos a volver para allá. Sí, el jueves me molaría, pero a veremos cómo está. Hombre, entiendo que no tendremos los problemas esos del server está lleno y tal. Pero quién lo sabe. Mira por aquí, Lucas. ¿Ya te lo puedes descargar o todavía no lo puedo? Ya, ya, ya me lo he descargado. Hoy a las 12 se podía. Por eso lo he intentado ejecutar. Aquí nada. Vale, y por este lado tampoco. Vamos al borde. Ah, sí, es verdad. Pues vamos a mirar por el bosque. ¡Cómo arrecia! Y que te han dicho que no tienes el hacking suficientemente subido para poder ejecutar los juegos. No, os imagino que no se podría. Pero claro, como he visto el botón ejecutar, digo, a ver, seguro que me ponen alguna chorrada. Y efectivamente. ¿De dónde vas, listo? ¡Gisto, que eres un gisto! Pues hay pocos sitios más donde pueda estar. Espérate un momento, Luqui. Sí, sonaban. A ver... Sí que suenan cuando es un ojato especial. A ver... ¿Cómo narices se pone aquí? Me terminé ayer de ver... De tragarme, más bien. La de alzar el carbón segunda temporada. Sí, no está muy allá, ¿no? El único... Mira, se salva un momento en el penúltimo episodio. ¿Pero tú ya lo has visto o no? La... La... No, la... La segunda temporada lo has visto. La segunda temporada vi el primer episodio. Y... Eh, no. Bueno. Eh... Ya te digo. De toda la temporada me ha gustado el penúltimo. Porque le dan un giro... Que... No sé si es de los guionistas, de los directores o de los actores. Quien se ha sacado de la manga eso. Pero... Está mejor que en el libro. ¿Vale? Uh-huh. Y luego yo estaba pensando... ¡Hostias! Porque había un... Es que hay una cosa que... Que claro... Tal como lo estaban planteando en toda la temporada... Yo en el último episodio le digo... ¡Hostia! Esto es así. Y luego... En el último episodio lo sacan de otra manera. Y yo digo... ¡Hostias, tío! Que... Lo tenías tan bien montado... Para mejorar el libro en ese aspecto. Y no... ¿No? O sea que... ¿Han hecho algo mejor en la serie? ¿Han hecho algo mejor en la serie que en el... Que en el libro? Sí, sí, sí. O sea... Eh... A ver... Es que... En la serie han juntado el libro 2 y el libro 3. Pero bueno... De todas maneras... Mira a ver ahí, Lucas. Había un momento... No, míralo, junto. Míralo, está allí. Dentro de todo lo malo... Había un momento en que... Que digo yo... ¡Hostia! Mira, este detalle... Que solo han sacado de la manga... Me gusta como lo han hecho. Pero luego... Lo... Lo... Lo terminan de ejecutar fatal. No. Pero bueno... Yo lo que me he visto hoy... Me he visto el primer episodio de... La de 30 monedas... Esa está chula, eh. 30 monedas. Sí, es una serie de Alex de la iglesia. No sé si lo viste... Pero el Alex de la iglesia puso en un... Eh... Pero bájate de mi caballo. ¿Y dónde vamos ahora? ¿Qué dijo... Dijo... Vale... Marca tú un destino. Vale, marco un destino. Venga. Aquí, mira... Que aquí habrá mucha caza. Vale. Agua. Tiempo allá. ¿Qué dijo por Twitter? Dice... Para los que... Dice... Algunos me entenderán. Dice... 30 monedas no es una serie. Es una campaña. Y dice... Y no tiene capítulos. Tiene módulos. ¿Eh? No lo he visto. ¿Pero que conduces tú? ¿Conduces tú? No. Pues está chula, ¿eh? Es... 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 Es lo que... O sea, pero para eso que tengo que tener. Netflix o... HBO. HBO. Pero yo de momento te los puedo pasar. O sea, hay dos. Los tiene un amigo subidos en el Drive. Me los he bajado. Te los puedo pasar. ¿Dos capítulos? Sí. Bueno, se puede, pero... Es que ya te digo, yo... Aquí no me puedo bajar cosas. No, de Drive sí. Sí, de Drive sí. Por eso sí, yo lo subo a Drive. Y te digo, aquí están. Ya la miras. Pero está chula, ¿eh? Es un poco lo de... Lo Telegram. Tú tienes Telegram. Porque Telegram para esto también va a guay. Bueno, aunque Telegram 2 GB... No sé. Bueno, la cosa es que... No, tú pasas el link por el WhatsApp y de ahí ya... Exacto. Ya lo subiré yo a mi Drive. Es que de momento lo tengo en el del otro. O igual te puedo pasar el enlace de él también. Ahora que lo pienso. No, no, el enlace... No creo que me lo permitan aquí. Me saldrá un bloqueara. El enlace de Drive... Es un enlace de Drive. Es un amigo que lo sube en su Drive y nos lo pasa. Bueno, él no nos pasa el enlace. Entonces, ese mismo enlace, pues eso. Y está chula, ¿eh? Es como el Día de la Bestia, pero más guay. O sea, hace una idea del rollito ese del Día de la Bestia. Pero más cañero, ¿eh? Es módulo de chulo total. Va, aquí, Lucas. Vamos a cazar aquí. Espera. Voy a traer el... ¿Esto es el juego o el online? Este es el online. El juego o juegos... No puedes jugar dos a la vez. Espera, Lucas, que voy a llamar al... O sea, pero aquí os pueden salir unos tíos cabrones a mataros. Ayer no salieron. ¿Ayer no salieron? Ayer no salieron. Carro de caza. ¿Tuviste con Pepito dándole que... No, Pepito no estaba todavía. Estoy aquí, que le he mejorado un poco el PC a Lucas también para que... Ah, mira, ahí viene nuestro carro de caza. Ay, ya, tú ya que no puedes gastarte en cenar de navidad. Ay, me cago en la leche. Te has comprado el móvil, te has arreglado el ordenador. Sí. Cago en la leche. Al final, Edu, ¿cómo tiene el suyo? ¿Va a poder jugar al Cyberpunk o...? Pues no tengo ni idea. A mí no me ha dicho nada. No sé qué se ha... No sé si se lo ha actualizado, si se ha pedido tarjeta gráfica, si se ha hecho lo que sea. No tengo ni idea. Lleva rifle de... Espera, joder. Es que me cago en la leche. Y ahora, ¿cómo puedo...? Bueno, hable usted con propiedad. O escopeta de repetición, una Browning o un Winchester... ¿Qué tienes por ahí? Es que para cazar, lo que está guay... A ver, aquí si quieres cazar, podría cazar con las pistolas. Pero los bichos tienen... Mira, ahí hay... Lucas, mira, allí... A ver, a ver, a ver qué... Esos son caballos. ¿Dónde tienes el arsenal que se vea? Sí, claro. Lo que pasa es que lo llevo en el caballo. Estos son caballos. Lucas, que lleva un Springfield. No sé, pone el rifle de repetición, pero no le ponen nombre. A ver, pon la imagen cerca, que se vea. A ver, Lucas, quieto. A ver. Quieto ahí. Quieto, quieto, Lucas. Eso parece un Springfield. No, eso... Pero eso son... Yo tengo... No, ahora que lo dices... Yo tengo un Springfield. ¿Eso se carga por detrás? Pero es un fusil. ¿Eso se carga por detrás? ¿Por la culata o no? Sí, sí, se dispara. Dispara Lucas y recarga. Dispara y recarga. Pero no mates un caballo, que no da nada. Nada. Mata y mata lo que sea. Al del carro, al del carro. Pues no lo sé. Tendrás una tecla de recargar. No, pero tiene que tener. La Y, seguramente. A ver, como tenga balas infinitas ya me cago. No. Pues sí, lo recarga por detrás. Vale, dispara otra vez y recarga. Sí, sí, sí. Entonces es un Springfield. Lo que pasa es que yo tengo... Sí. Por detrás. Tengo un rifle que se llama Springfield. Espera. Vehículo. Es que varios. Mira, a ver si te lo encuentro. Despachar. Ahora llamo a mi caballo. Ahora luego lo volvemos a traer. Mire, es que me he bajado sin las armas. Dos pistolas, pero es que... Mira, cojo el arco y cojo el barmint. O venga, no. El arco no. Mira, este es el que digo yo. Un fusil Springfield. Este es así rollo cerrojo. Vale, ya la... Mira, mira. Esto sirve para... A ver. Esto. ¿Cómo es? A ver, pero es que te veo de espaldas y no se ve. Ahora, ahora. Ah, para verlo. Sí. A ver, por el otro lado. ¿Se puede ver por el otro lado o no? A ver, apuntar. Es que la mierda del cuero te lo tapa a todo. Cambiar vista. Es... Ah, ese se levanta. Ese es de pistón ahí, de esos. Sí, no, pero digo que es el... Donde está debajo de la mira se levanta para cargar, ¿no? Sí, se ve que sí. A ver, vamos a disparar. Sí, parece que sí. Ahí va, que le disparo. Vale, espera. Uy, ha venido Reddy. Espera, que lo voy a espantar. ¡Fuera! ¡Fuch! Vale, vamos a cazar, Lucky. Pues resulta que tú ahora ves un animal. Y el animal puede tener... ¡Uy! ¡Mira! ¡Una serpiente me pisó! Ha sido envenenado a la madre. Había un tío que se hizo en... Un tío guapo, o sea... Espérate. Un abuelo de estos que le mola un huevo las armas. Más en Norteamérica, que se hizo un... Un vídeo solamente con armas de Red Dead Redemption. Cabeza de carnero. Espera, que encuentre el ginseng. ¡Eh! ¡Deja mi sombrero! ¡Dame mi sombrero! ¿Dónde están? Aquí, el ginseng. ¿Dónde está el ginseng? El ginseng... No, porque el ginseng te cura el veneno. Ahora. ¡Vale! ¡Dame mi sombrero! Ahí abajo está. Ese es el tuyo. ¡Ah, que te arreo! ¡Ah! Nos cambiamos los sombreros. ¡Ah! Y aquí es que has matado. ¡Ah, no! La serpiente, vale. Pues la despellejo. Pues digo que los animales aparecen... Pueden tener una, dos o tres estrellas. ¿Vale? Y eso es la calidad de la piel o del animal en sí. Pero, ¿qué pasa? Que depende con el arma que lo mates... Y si le das en el cuerpo, si le das en la cabeza... Pues puedes o mantener las estrellas o empeorarlo. Entonces, hay ciertas armas, como el arco... Que estropean poco. El barmint, que es un rifle de calibre 22. Sirve para matar bichitos pequeños. Mira, 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 por ejemplo. Calibre 22. Mira. ¡Peng! ¿Ves? ¡Pájaro! Eso es para que entrenen los niños. Claro. Cuervo para mí. ¿Quieres coger una? Espera, mira, 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 mira. Ahí hay un ciervo, un ciervo. Creo que sí. No, se ha escapado. Pero bueno, mira, 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 mira. Se ha muerto. Ahora es muerte piadosa. Vamos. Ahora vamos a matar. Vamos a llamar a... Va, despelleja a ese si quieres. Mientras voy llamando al carro. Pues tú, súbelo en tu caballo. Y dame mi gorro. ¿Por qué no me das mi sombrero? A ver, ahora. A buscar otro. A ver, ¿qué llevo aquí? Que ya no me acuerdo. No, no llevo nada. A ver. Cargamento del carro. Ah, pues sí que llevo cosas. Ah, no, pero esto no es. Cargamento del carro vacío. Vale, pues vale. Hay que cazar. Mira, aquí hay buena vista. Aquí hay buen sitio. Mira, mira, mira. Por ahí va un bicho. Pero eso hay que matarlo con un 22. ¿Es alguno? Mira, este es el tío que te digo yo. Si te mola el juego este y le quieres echar un vistazo para conocer un poco más. A mí me moló mucho el vídeo de este tío. A ver, alumina. Eh, dura un poquitín. Por Gottenwipot. Ah, sí. De este me suena que me enviaste uno. Creo que me enviaste uno una vez. De armas, de armas súper chungas. El primero es el que lleva a Lucas. No, el que llevas tú ahora mismo de fusil. Y el segundo es un compendio de... Es que no lo tengo claro, pero mira. Ah, no, zurrón no. Pero mira, armas. No todas las tengo, pero bueno. Estos son armas que hay. Oh, tiene una guía. Oh, hostia. Esto es el catálogo. El vendor. Es verdad, lo compras aquí y luego te llega por correo. Es buenísimo. Los detalles que tiene el juego son chulísimos. Pues mira, está el Navy. Pero, ¿tienes un vendor estilo como el de el bueno y el feo y el malo? No, te llega el correo y punto. Mira, tienes el Lemat, el Cattleman, un revólver de doble acción así, Schofield. La pistola Volcani, que esta ni siquiera se decía es real. No, sí, 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 pero eso era... La Mouser. Mira, está la Mouser. Esta semi-automática, que es más fea que un pie, pero... Hombre, ¿la de Han Solo? No, la de Han Solo es la Mouser. Sí, sí. Pero la otra, la digo la de la izquierda, esta. La pistola semi-automática es fea, la cabrona. Mira, qué plana que es. Sí, bueno, pero de esas se ha ido la Luger. Mira, un Evans de repetición. La carabina de repetición, que será eso, será un Springfield. Sí, es la que llevas tú. No, no, la que lleva Lucas. Exacto. Es la que llevas. Luego, el Lancaster de repetición lo tengo, pero... ¿Cuánto cuesta el arco? El Lichfield. Fusil para elefantes. Mulberg. Espera, espera, lo voy a mirar, el Barman. Pues sí, este es el que tengo yo. Luego está este de cerrojo. Un Rolling Block. Ahora vamos, Carcano. Escopeta exótica, esta la tengo. La recortada. La recortada es que se puede llevar como si fuera una pistola. Se puede llevar en los... Eso tiene un retroceso de la hostia, eso te revienta. Ya, pero aquí en el esto no. Una escopeta de dos cañones, una de corredera, una semiautomática, escopeta de repetición. El arco vale 124 dólares. Y el mejorado... Habiendo pólvora, déjate de arco. No, pero el arco sirve para cazar. Y para muerte silenciosa. Que algunos, que cuando atacas a gente y hay un campamento están de vigías, claro, con un flechazo, nadie se entera. Tú tienes que hacer como en el comandos. Y irte al puesto de guardia y empezar a matar a gente nada más que sale. Claro, claro. Tienes que... Tienes un modo... Bueno, y tiene más tonterías aquí. Pero bueno, no voy a comprar más. Ahí, arco. Es que tiene muchos detalles, chulo. Lo del catálogo para comprar ewebers. Es una caña. Y te venden también colas. ¿Cómo que colas? Sí, sí. O sea, las típicas medicinas hechas de cola, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Bueno, sí, mira esto. O sea, están los tónicos. Medicina potente, el tabaco para mascar. Y tienen su función. Esto de aquí te cura la vida. Que aquí hay dos cosas. Que también ese detalle está guay. Tienes como lo de los hit points. O sea, tú tienes tu vida, que es el círculo de fuera. Pero luego están los núcleos. Es decir, cuando yo pierdo vida, la vida se regenera sola. Pero al regenerarse, gasto núcleo. Y cuando el núcleo se agota, pues ya mal. Te quedas sin hit points, vamos. Sin dados de golpe. Entonces, por ejemplo, ahora yo me puedo comer esto para subir lo del ojo. Pero el núcleo me baja. Y para subir el núcleo, pues por ejemplo, alcohol o tabaco. Mira, me fumo un... Y al vicio, al vicio. Mira, un puro. Que me encontré el otro día uno. Mira, vale. Vale. Paz que le pega dos calas y lo tira. Vale. A todos. Y aquí... Hay que disfrutarlo. Me cago en la base. No, luego hay otra cosa que es... Mira, está muerto el corbe en el dólar. Mira, mira. Este es el gesto. Si al gesto lo mantienes, pues sí. Pero... Ah, no, lo ha tirado. Bueno, pero hay una manera de mantenerlo, creo. Vale, vamos a seguir cazando. A ver. A ver, esto. Ahora vendrá ahí la rural. Vale. Estás tirando... Tabaco, digo, polillas encendidas. Sí, sí. Ay, mira, Lucas, 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 aquí. Muerto. Espera, espera, que estés... Espera, espera. Que este está sufriendo. No, déjamelo de mí. O sea, que lo mate. Pues desviado. O sea, es que si se muere... Pues mata tú al siguiente. Mira, lo puedes despellejar. Va, te lo dejo a ti para despellejar. Yo me cojo el urogallo este. Madre mía, ha sido... Mira, Pepito. Matando animales. Buah, pues los perros. Una vez maté... Un par de veces he matado, pero porque en un campamento de unos tipos el perro te atacaba y... Uy, yo, qué mal voy de energía. Vamos a tomarnos aquí un... Vale. Vale. Al carro. Vale. Por lo menos está en buen estado. A ver... Tabaco bueno. Venga, Borbón de Kentucky. Pity clean. Mira. ¿Quién es Lucas? Sí. Míralo. ¿Tan lejos ha ido? He sido yo. Es que yo... El carro no es fácil de mover. Lo tengo que dejar en un sitio. Y luego ir. ¡Ya! Vamos a buscar... Uh, cuántas líneas. ¡Cuérame! Sí, sí, es que voy a dejar el... Mira, 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 mira. ¿Eso es un caballo? Sí, Morgan. Es un caballo. Otro caballo. Otro caballo. ¿Te has dejado ya tu caballo por ahí? ¿Y luego le llevas tú? Vamos a mirar esto, que aquí a veces hay... No. ¿Oro? ¿Hay aquí? No, a veces... No, eh... Mira, 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 mira. Vale. Pato. Pato a la naranja. Bueno, a veces te encuentras... Hay tesoros. Y que si cartas de póker, licores raros y cosas así. Y a veces te los... Eso leí, que puedes hacer timbas de póker aquí en el online. Sí, 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 puedes. El otro día estuve jugando un rato. ¿Pero con todo legal o puedes hacer trampas también? No, todo legal. Mira, me está diciendo Lucas de que si jugamos al póker. ¿Aquí? ¿Al juego? Sí, sí, sí. ¿Podemos? Pues ahora vamos a un sitio a ver si hay algo aquí. Escondido. No, aquí no hay nada. Mira cómo te empieza a tirar tu hijo a la tierra encima. Me deja ahí. A ver, no hay ni un puñetero ciervo. Joder, yo quiero cargar... Mira, míralo. Míralo, ya me está amenazando. Es que le voy a meter un... ¡Oh! ¿Cómo se llama tu hijo? Miausculitos. Pero porque le puso ese nombre en el GTA Online a su personaje. Y te coge el mismo nombre para el... ¡Aaah! Hombre, el caso es que... Es una cosa que no entiendo. Al personaje le pones un nombre. Pero luego te pone... Para que lo vean los demás... Te pone el nombre de tu perfil de juego. ¿Sabes? Entonces digo, ¿y para qué mierda entonces me pides que le ponga un nombre al personaje? O no sé si aquí, en alguna cosa... O cuando la policía te... El sheriff te venga a buscar. No, no, que usted debe... Que tiene usted el precio de la cabeza de 100 dólares. No, no, no. Yo no me llamo así. Yo me llamo asá. Mira, temperatura, peso... No pone nada de... Es que hay veces digo... A veces sí que te ponen cosas como... Enseñar mi nombre de perfil o mi nombre de personaje. Pero vamos... Eso pasa en el Diablo 3 también pasaba. ¿Vale? Te ponías a jugar... Te hacías un personaje... Le ponías un nombre al personaje... Pero luego en el online... Aparecías con el nombre del perfil de... ¿Dónde? El Steam o lo que fuera. No, el de Blizzard. Lo que tuvieras de... Si disparas, Lucas... Espantas a los bichos. Ya, pero es que ahora no vamos a jugar tú. Vale, que quiere que nos vayamos a jugar al póker. Vale, vamos a ir. O sea, pero... ¿Estás muy lejos de la ciudad más cercana? No, mira, aquí hay una. Valentín. Venga, Valentín. 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 Eres valiente para jugar con las cartas. Espera, mira. Vamos a coger. Llama a tu propio caballo. Voy a despachar el... ¿Qué? El carro. El carro lo voy a tirar. Total, lo que se queda dentro, se queda dentro. Ah, vale, vale. Hostia. A ver si va a perder ahora todo lo del carro. Y de paso me voy a poner mi propio sombrero. No, esta mierda que me has dejado aquí. El Jaraway, no. Vale, vamos allá. ¿Qué te da puntos de reputación el sombrero? No, pero me mola. Voy a ir con la estética de reverendo. Me lo he puesto todo negro y el mariquita de Lucas me lo ha cambiado por su sombrero. A ver. Espera, 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 espera. Vale. A la derecha, a la derecha. No, ya va, él solo. Ah, va, es solo. Si lo pones en modo cinematográfico mientras cabalgas, le puedes poner así. Esto está chulo. Esto lo podía poner en el GTA para los coches. Para cuando vas a un sitio. Pero, ¿te incluye musiquita guapa o no? Sí, sí, sí. Te ponen... ¿Estás oyendo la música del juego? No. Ah, no, no se oye. Ah, no, es que tengo muteado el... Ah, vale, vale. Sí. Ya, pero ahora no voy a parar para los ciervos. Venga, va, voy a ponerlo a ver escucharla. Ponen música de vaqueros. Va, que ya llegamos. Cuando hay pelea te ponen la trompeta típica de... Sí, te ponen película de... O sea, la música está muy guay y no agobia. Hay muchos juegos donde al final terminas quitándola porque... Y esta música está bastante... Sí, es muy repetitiva. Esta se repite, pero no agobia. No, Lucas, nada de pelea en el... Es que ya verás. Nos metemos en un salón... No te prometo nada, dice. Voy a tener cuatro ases. Y yo tenía otros cuatro. Para... Matar el caballo. Aparcar delante del... El puesto del serio. Va a venir y va a decir... Oye, que se ha puesto el mío. Escopeta por si acaso. Que con Lucas nunca se sabe. Mira, ves, aquí tienes al doctor. Ah, bienvenido. Sienta libre de ver. Puedes ver el catálogo. ¿Qué clase de polvos venden de usted? Tónicos. ¿Ves? Estimulantes. Es el víter. El víter potente. Medicina potente. Aceite de serpiente. Espera, espera. No, Lucas, deja el lazo. No. Vamos, Lucas. Vamos a jugar a póker. ¿Sí o no? Vale. Primero ponte... Ves a la mesa de póker. Puedes montar una privada. Vale, ven aquí. Ponte una privada, Lucas. ¿Esto es gente o son NPCs? No, puede... Es gente siempre. Creo partida... Es que lo que pasa es que no sé si entro en... Le voy a dar a entrar en una pública. A ver... Entra tú también, Lucas. No, no, es una actividad individual. Vale, si no, no me separaré. No entres, no entres. Voy a poner una de... Privada. ¿De test? ¿Qué pasa si mato al villanista? ¿Qué pasa si mato al villanista? ¿Pasa? Es que nos vamos... Lucas. ¿Por qué no hay música? Nos vamos a ver... Nos vamos a ver las cartas. ¿Qué? Ah... Vale, esta partida nos la vemos porque es que no sé cómo... Vale, invitar a jugadores. ¿Qué? Déjame ganar. Gira el monitor un poco, ya está. No, mira, dame eso. Lo ponemos aquí en medio, dame eso. No, pero es que la primera... Vale. Vale, la primera. Vale, venga. ¿Has entrado? Vale, continuar, dale a la... Arriba a la derecha... Vale, coste de participación 5 dólares, sí. Vale, mi osculito ha entrado. ¿A qué tenemos? ¿Que ser 3? No, ¿vos entrado? Yo he entrado, sí, claro. Me ponen 1 de 2. Ah, coste de participación. Vale, vale, que yo no había pagado. Amigo. Vale, jugadores, registro. Vale, vale. ¿Apostamos? 6. Vamos a ver, vamos a ver. Esta mano, esta mano... Este es... Es Texas Hold'em de ese. Vale, me toca. Mis cartas. Tienes que igualar. Espera. Tengo un 6 y una K. Vale. Igualar apuesta. A ver, ¿qué tienes? Pero la gracia es que no se lo digas. No, pero es la primera de prueba. Ahí tienes... Ahí lo tienes. Ver tus cartas. Q8. No tienes una mierda. Puedes... Mira, si le das al botón este, puedes ver las jugadas. A este botón. Mira. A ver. A ver, ¿dónde está? Tus cartas. ¿Has pasado? Mira, ahora ponemos... 10, 9, K. Hostia, ya hay media escalera. Ya, los dos tenéis pareja, ¿no? 8, 9, 10. K. Ahora a ver... 6, 9. ¿Quién farrolea más? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vale, pues ahora... O... Cartas comunitarias. Esas son las que hay de todos. Ahora o pasas... O... O apuestas. Ah, no. Me toca a mí. Espera. Subo. Vale, espera. Subo con los cursores. Subo. Vale. 10 centimos. Ah, vale, vale, vale. Ahí 10 centimos. Ahora tú puedes igualar apuesta o si le das hacia arriba... Iguala. Vale, ha igualado. Otra carta. ¡Oh! 7, 8... No, me faltaría un 8, una J y una Q. No, empiezo yo. Apuesta automática. Espera. Le toca a mí a los culitos. O sube es la apuesta. Si tú eres el que das... Pero Lucas, hasta el final no se resuelve. Claro, si te pasas de tiempo... Adiós. Pasas. Claro, tiene que... Paso. Vale, otra carta. Es que esto es al final, Lucas. Ahora, ¿no? 5, 6, 7... Ahora es cuando puedes. Te toca. O subes la apuesta con el mando este, pues le das a pasar. Si le das a pasar... La pregunta es, si te apuesta él, ¿te aparece un botón de tirar las cartas? Sí, mira, tienes... Tengo igualar apuesta, retirarse la F... Ah, vale. O subir. Sí, tiene de todo. Vale. Vale, pues nada. Yo tengo una mierda. Ah, no, esperas. 5, 6, 7... K como carta más alta. Ah, tengo la carta más alta. Pasta para mí. No, no. ¿No había una K en el medio? Había una K, pero yo tenía la K. ¿Había una K en el medio? No sé, es lo que me ha sacado aquí. No me he fijado muy bien. ¿Tienes una pareja? O sea, no... Es que no sé si ha sido pareja o qué. Venga, empezamos otra vez. Vamos a fijarnos ahora mejor. A ver. Claro, o sea, igual es que lo han traducido mal. No, no. Igual yo tenía una Q, que también podía ser. No, no. Tú tenías una K. Pues entonces lo que había en medio era una Q. Vale, a ver. 9 y 2. Yo tengo... Igualas. Vale, pues... Vale, 4. 4 céntimos. 16. Vale. Vamos a ver. Vale, 6, 3, 10. Picas. Puedo ir a picas. Vale, de momento paso. ¿Tú vas a subir o pasar? Pasas. Pues sale. Carta nueva. Uh, pareja. Alguien podía ir con un trío. ¿Alguien? Solo son dos. Alguien podía ir. Alguien. Alguien podría tirarse un parol, me parece a mí. A ver, venga, va. Un asqueroso. Que tengo. Mierda para mí. Paso. Igualar. Me retiro. Y Lucas, ese parol bueno. Porque no iba a ganar. Tú tenías mejores cartas. No lo sabes, no lo sabes. Sí, sí que lo sé porque lo estoy viendo. Ah, vale. Qué toxinante. En el otro, en el modo normal, puedes jugar hasta el domino. Pero en el online solo pusieron el... Solo pusieron el póker. ¿Puedes cambiar la cámara y ver como parajas y todo? O solo antes empecéis... No hay para cambiar la cámara aquí que yo sepa. Ah, bueno, mira, está mi... Sí, está esto, pero solo tiene dos. Mi vista de los ojos... Vale. Venga. Subo la apuesta. Vale. Ay, 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 Pepe. Mala cosa. Carta gratis, nada. Ah, veo, veo. Me he apostado diez. Igual. Vale, te toca. Vamos a ver cómo lo hace el juego ahora. Igual. Pareja de ochos. Pareja de ases. Porque las parejas, si tú tienes pareja y yo parejas, gana la mejor pareja. Una pareja de tres es mejor que una pareja de dos. Una pareja de cuatro es mejor que una de tres. Va dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. J, Q, K. Y ases. Y ases es lo mejor. Pero claro, si yo tuviera un trío de doces y tú una pareja de ases, el trío gana la pareja. No, tú deja a tu hijo ahí dos semanas. Y lo meto en el ocho, ocho, ocho. Monta unas timbas en el colegio, en el patio. A ver. Tres, nueve, vale. Venga, apuestas tú, Lucas. Si quieres, eh, no hace falta. Si quieres, venga, va. Venga. Ocho céntimos nos estamos jugando. Madre mía, os vais a arruinar. Ay, si os viera, Pedro. Madre mía. ¿Qué ha sacado? ¿Un as? ¿Un qué? As cinco y diez. Ah, vale, que está arriba a la derecha. Hostia, no lo había visto. Está arriba a la derecha, sí. Lo puedes ver todo el rato. Claro, hostia, yo estaba ahí dejándome los ojos. As cinco, diez, siete. As cinco, diez, diamantes. Mira cómo me mira las cartas el tío. Puedes hacerte un farol. Paso. Porque él, él, evidentemente no tiene nada. Si te mira las cartas es que no tiene nada. Bueno, tenía una pareja de Qs, que lo he visto desde aquí. Y aún faltaba una carta por sacar. Esto me iba a ir mal. Venga, barajo yo, que ahora voy a hacerle el trille, el trille. Voy a hacer aquí cambiar cartas. Ahí llevo toda la manga llena de sangre, macho. Mírala, mira. Sí, de estar cazando. Vas a manchar todas las cartas. Todas marcadas. Luego el barman dirá, es que me has hecho aquí con la baraja. Cinco, dos. Ah, mierda. Me han tocado las mismas de antes. Ahí apuesta fuerte, hombre. Igual te sale ahí. ¿Qué no dices? Mira, ya tienes casi la escalera. Casi. Solo necesitas un tres y ahora tienes escalera. Espera, hace falta... Bueno, cuatro cartas. Uy, mucho tres, volveo. Yo no veo nada, eh. ¿Cómo está la cosa? Igual, alba, venga. Paso. No veo futuro aquí. Bueno. Yo veo mala cosa aquí, eh. A ver quién tiene peores cartas. ¿Tu hijo o tú? Te las deja ver gratis. Gratizón. Gana él. No lo sé. Has elegido el ganador con una carta de desempate, fíjate tú. Claro, porque él tiene una dama, lo más alto, y tú tienes un cinco. Entonces gana él. Total, mierda. Vale, baraja. Veo que te estoy viendo como barajas, eh. Ponemos ya lo de... Lo de separar, que veo como me miras las cartas. Hombre, hombre, debería... Una cortinilla, una cortinilla ahí. Lo voy a poner ya. La cortinilla del baño, te la bajas... No, no, tengo aquí un... Tengo aquí una cosa. Voy a poner. La pantalla de máster. Lucas. Lucas. Me voy a enfad... Luego tú te enfad... Es que luego... Luego él, cuando le... Juegas... Juegas legal con él. Y le ganas... Y se enfada. ¿Sabes? Pero cuando él... Ah, te toca a ti. Apuesta. Ah, ah, ah. Ya. Lo que hay ahí está bien. Hasta que no vea yo aquí mondongueo. Oh, ya veo mondongueo. Lo ves, ¿no? Veo mondongueo. No dejes que tenga carta gratis. Es que a este le va a igualar a todo. Bueno, pues... Ya se asustará. A ver, yo que... Pues... Vale. ¿Cómo? ¿Igualará puesta? ¿Ahora mismo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pareja de siete! ¡Dólar! ¡Para la casa! Venir con papi. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Venga! ¡Baraja! ¿Puedes decir que corte y todo o no? No, creo que no. Hombre, tampoco es que aquí lo de cortar y tal... Hombre, si hubiera metido lo de hacer, lo de hacer... Saca el cuchillo de cocodrilo dandy. ¡Plan, toma, corta! A ver, ¿qué tengo? Bien, bien. Vamos a ir fuertes. Para asustar. Nada de cartas gratis. Esta, esta, esta la mano. Esta es la mano definitiva. ¡Uh! Vamos a ver, vamos a ver cómo la puga es. Ah, empieza... Él ha puesto primero, vale. Cuatro centimos solamente en un bote de 90. ¡Ja, ja, ja! No tiene nada. No tiene nada. Vamos a igualar ahí de momento. Venga, Lucas, tu padre le tiene una pareja de cuatro. Así que prepárate. ¿Me oye o no me oye? No, no te oye. Ah. Lo podía meter en discos, pero... ¡Uy, vamos, ya! Vamos a ver... Pareja de seis. Mira. Que le ha salido la pareja en la última carta. Le ha salido la pareja. Es que no se ha asustado por nada. Por un... Es que el dinero no es de verdad. Claro, ahí está el tema. Revancha, me dice el tío. Venga. En una pareja que en la última carta le sale la pareja. Venga, ahí. Pasta. Seis céntimos. Aquí los high stakes. Ya, ya, ya. Están los de PokerStars ahí llamando a la puerta para retransmitirlo esto. ¡Ja, ja, ja! Venga. ¿Qué ha puesto? Ah, venga. ¡Vuala! ¡Voy! Creo que Lucas es que no encuentra el botón para retirarse. ¡Ja, ja, 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 ja! David no lo ha localizado. Y eso puede ser un problema, ¿no? Sí, sí. Pareja de cash. Doble pareja de cash y 7. Estaban todos esperando al 7. Madre mía, si hubiese salido un 7 ahí sí que te pilla por banda, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora tengo más dinero que tú. Sí, sí, me vas ganando, me vas ganando. A ver si voy... No he descubierto al primo todavía. Eso ya sé lo que significa. O sea, que para esto nos compramos el real de Adonline, ¿no? Para jugar al póker casino. ¿Tiene su gracia? Con ambientación, claro. Tiene una ambientación extra. Pero, a ver, ¿aquí se puede juntar esto con una pelea de bar? Que venga aquí un puñado. No, en una partida de póker no. Pero ahora luego sí podemos salir y liarnos a puñadas aquí. Pero las partidas de póker no. Si te fijas cuando hemos entrado... Como si te... ¡Qué río! Se ha apuntado en... Exacto, te metes en una sala de... Mira, esto ya va bien. Vamos a ver. O sea, que este... Si algo tiene Lucas, es una potra. Nada, tú pégale palo ahí. ¿Qué? Cuatro céntimos. Tú vele ahí la apuesta, hombre. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver si tiene huevos. Hombre, los tiene porque no ha... Lo que tú dices. No ha localizado todavía. Mira. Venga, va, va. Pareja de Kuss? Hostia. Pareja de Kuss. Y una... Diez. ¿Te ha hecho un olín o algo? Algo así. ¿Por qué lo ha relevado? No lo sé, porque... Creo que es porque ha tirado el máximo. Ah, pero me lo he llevado yo. Sí, porque tú tienes un 9. Ya, pero que... Que no sé qué pasa cuando... Creo que es porque ha hecho apuesta máxima. Ya, pero a ver, de normal cuando se enseñan las cartas es porque ha hecho all-in. Si no, no se enseñan. Pues eso será. Yo no he visto esa opción por aquí. Igual tampoco porque no me tocaba a mí. Sería cosa suya. Pero bueno, me lo he llevado. Ahora estamos agarrando las cartas. ¡Ey, ey, ey! Guapo. A ver. Vale. ¿Dónde tienes la opción para hacer la apuesta máxima? ¿Cómo es? Pone aquí. Apuestas automáticas. Ahora yo puedo ver. ¿Ver apuesta máxima? ¿Ya has hecho apuesta máxima? Ah, se ve que... Claro, ha hecho la apuesta máxima. Pues vale, yo voy a verla. ¿Tú qué te piensas de tu padre? Y ya revelamos. Amigo. O sea... Hay un tope de apuesta. Ah, pero espérate. Que lo ha hecho ahí a lo ciego. O sea, vamos a tope. Sí, con un anás. Ya se ha tirado para adelante. Mira, doble parejas. Ah, pues el ocho. ¡Mira! ¡Color de diamantes! ¡Ha sacado color de diamantes! ¡Hostias, tú! ¡Qué potra! ¿Qué es eso? Todas las cartas eran de diamantes. Sí, a mí me parece que esto tiene el botón de hacerle la rula a tu padre. Sí, sí, sí. Porque ahí ha abarazado las cartas ahí de raramente. Sí, ahí ha habido algo, ¿no? Claramente. Espérate, que a este le ha cogido la gracia a lo de Lolin, ya verás. Esto es partida de grandes. Sí, sí, aquí es muerte súbita. Uno versus uno. A ver qué tengo. El torneo de Barcelona. No es cierto. Vaya verás, apuesta máxima, como si lo viera. ¿Está pensando Slot? ¿Está pensando Slot? Mira, verá apuesta máxima. No te he dicho yo que este... Va, pues dale, venga. A ver aquí quién se arruina. Nueve como carta más alta. Vale, de momento yo tengo un as. Vale, y ahora revelar. Es que va a tope. Va a tope con la cope. ¿Quién dijo miedo? Parejas de... ¡Trio! Gano 1.90. ¡Ale! Venga, sigue, sigue tan valiente. Madre mía, Lucas, pero... Uy, ahí está flexionando los brazos. Y tú, madre mía, madre mía. Ya está preparando el brazo para sacar la pistola. Sí, sí. ¿Tú tienes la de Ranger por ahí? ¿Tienes una de Ranger? Exacto, la de Ranger. Bajo el sombrero. Ah, vale, vale. Mira, mira, mira cómo baraja. Triqui, triqui, triqui. Ahí ha hecho un movimiento raro. Te digo, ya te ha turcado las cartas. Venga, a verás. All in. Como si lo viera. Siempre a tope. ¡Siempre a tope! Ah, no, igual. Tírate, tírate. No, no, no ha hecho all in. No ha hecho all in. Mira. Se lo oigo descojonarse aquí. Vamos a ver las tres primeras. ¡Mira! Mira eso. No, no ha barajao. No ha barajao. No ha barajao. Vale, apuesta máxima. ¿Cómo que máxima? Dos céntimos. Es la de la apuesta máxima. Madre mía. ¡Jugando a póker! El señor. Pero madre mía. ¿Jugando a póker? Mira. ¡Full de jotas y nueves! ¿Qué fotra tiene este niño? ¿Se puede jugar? ¿Por qué? Pues no, pero tiene fotra. Se la ha trucado. Se la ha trucado, hijo. Mira. ¿Sabes jugar ya o no? Sí, más o menos. El tabúr este. Pero no me mire las cartas. Ponte ahí. ¿Has mirado eso? ¿La lluvia? ¿El qué? Esto mañana lo he mirado un poco. A ver. Madre mía. ¡Qué tabúr! No, no hace falta que apague las luces. Está bien. Así. Espera, espera. Que estoy aquí con el tabúr de tu hijo. Ah, vale. Igual era apuesta. Va, igual. Igual. A ver, no sé lo que tengo. Pero igual. ¿Será posible? Y te va a hacer apuesta máxima en la siguiente. Sí, es que esto es así. Esto es un campeonato de potra. Y encima tiene bastante... Mira, apuesta máxima. Un pavo. Un pavo de apuesta máxima. O sea, vale. ¿Qué pasa? Que el bote puede ser máximo dos dólares. Se ve que sí. Y cuando llegas al máximo se revela y se va a tope con lo que salga. Pareja de cuatros y un siete. Mire, tiene una pareja de cuatros. Encima le va a salir una escalera. No, pero tú tienes ahí el siete. Pareja de seis. He ganado. Pareja de hecho a mí. Pero no está jugando. Está haciendo ahí... Sí, estás haciendo todo el rato apuesta máxima. Otra vez. Pies. A ver, pero eso lo puede hacer otra vez más. Y luego ya se queda con un dólar setenta. Sí, es verdad. Pero bueno, es que como tiene potra... Ah, bueno. No, no, no. Lo que tiene potra no. Es que ahora baraja las cartas y se pone ahí a tres gotas otra vez. Mira, mira, mira. Míralo. Ya se las está preparando. Ya se las está preparando las gotas. Vamos a ver. ¿Quién eres tú? Madre del amor hermoso. Va, Lucas. ¿Apuestas o qué? Míralo. ¿Cuánto apuesto? ¿Cincuenta y dos? Ah, igual. Venga. Luego otros cincuenta y pico para los dos dólares y hazle. Dale. Ya está bien. Ah, no, no le ha salido ninguna jota. Va, venga, va. Mira, mira. Va bien, va bien. Pues pasa, porque si me va a apuntar todo... Me pongo... Yo lo hago bien. A veremos este lo que hace. Este lo que eras va. Venga. ¿Cuarenta céntimos? Igualo. Mira, estamos a punto de llegar al máximo. La siguiente mano. ¿Ves? Se ha bloqueado. Me toca. Siete. Uy, ocho es máximo. Ya va, pues venga. Ahora soy yo el de la apuesta máxima. Con Dickinson está aquí. ¿Con ocho? Solo. Me macho. Voy a tope. Si este no tiene nada, es que no... ¿Y no se puede modificar eso de bote como máximo? Sí, creo que sí. Cuando... Mira. Doble pareja de casi ochos. Creo que cuando he montado la partida se podría poner... Porque yo me acuerdo que me metí en una donde se jugaba con 25 dólares de inicio. Claro, o sea que te vas subiendo las ciegas y todo eso. Sí, sí, sí. Yo entré en una que era... No sé si sería por gente, porque era una partida que eran 5. Bueno, la gente iba entrando y saliendo. Pero empezabas con 25 dólares. ¿Vas a seguir jugando, Lucas? Tú, mientras no veas entrar a Terence Hill y Bad Spencer en la partida, entonces te puedes preocupar. Vale, igual ahora pues venga. Vale, ni he mirado, ni he mirado. No miro ni lo que tengo. Son buenas, son buenas. Vale, ¿86? Ah, pues regalársela. Ah, no, que lo veis. Vale, vale. No, no, que lo veamos. Mira. Yo veo bien. Vale, pero este tío va a tirar a puesta máxima. Vale, ya está. Que le quedan dos céntimos para puesta máxima, o sea que no queda más. Claro. Pareja de cincos. Pareja de cincos. Vale, espérate que tienen que salir dos más. As y diez. ¡Oh! Pareja de dieces. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no se siente! Bueno, pues ya no tiene que tener pasta para hacer otra puesta máxima. Sí, porque es un dólar. Le queda unos 72, ¿no lo ves ahí? Ah, vale, vale, sí, sí. Sí, vale, aún tiene para hacer un par de rulas. Aún tiene para hacer un par de rulas. Mira, mira cómo mueve las manos. Va a usar todos sus trucos para ahí, para prepararse las cartas bien preparadas. Ahí, pim, pam, pim, pam. Pues nada. Cuatro, venga, va. Vamos a hacerlo bien. Me gusta cómo golpea la mesa y todo para decir qué pasa. Vale. La última carta puesta máxima. Es que va, no saca J, saca Ases. Vale. Ha subido a la puerta, vale. Igual. Venga. Vale. 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 Si no tienes ningún add-on o algo que te diga, ¿tiene usted esta jugada? Para los que no sepan jugar a Poker. Vale, joder. Ah. No, pero tienes aquí, hay un botón que te pone jugadas. Ah, vale, vale. Mira, le das aquí. Sí que te explica las reglas. Ahora cuando... No, no, pero no te dice, ¿tienes usted ahora mismo esto? No. Cosa tuya. Pero ahí que tienes lo de las jugadas. Que te las explica. Está bien, está bien. Y si no aprendes con... A base de palos. A base de palos. A ver. Ven. Vale. Venga, va. Nada, pues otro día montáis una timba. Sí, cuando esté Pepito. Cuando esté Pepito y sus colegas. Pepito yo la... Y demás. Mira. Ya la ha subido. A tope. Venga, igualamos. Todo por el aire. Es que antes te ha dejado muchas cartas. Tenía un J-10. Y no... No te ha machacado de pillomeras. Vale. Nada pasa. Pues nada, nada. Carta gratis. Vale. A ver que con esto ya voy a tope. 90 céntimos te quedan. Buah. All in. Vale. All in. Trico de cincos. Pi, 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 pi. Y yo un trío. Tiene la mano debajo de la mesa. Te quedan 54 céntimos. El caso es que aquí estamos palmando pasta Porque hay 10 céntimos ¿Ves? La casa se queda 10 céntimos cada vez Porque hemos empezado con 10 dólares Y la suma nuestra ya no son 10 dólares Ah, amigo Ah, amigo Hombre, la casa Siempre gana Os proporciona el alquiler de las sillas, la mesa, las fichas Claro Y yo manchándolas de sangre Correcto, tú sabes lo que es limpiar luego esto La sangre Mira, vale Todo, lo ha puesto todo Te quedan 12 céntimos Eso es que te ha visto en las cartas Te ha visto en las cartas y te dice Pues ahora le sableo Ha apostado todo Vale Igualamos En total Vamos a ver con qué ha puesto Pareja de Qs Ah, pues tiene pareja Full de Qs ¿Tú te crees? Es que se las ha preparado bien las cartas Y encima hay recochineo ahí con el batido de 100, sí, sí Y debería tener esto una selección de emotes Para cuando ganas hacer ahí el fuck you Ahora, ahora Te queda un dólar Un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar ¿Quién va más? Un dólar, un dólar, un dólar Eh, eso no lo hagas No, ¿por qué no? Vamos a ver esa mano que va a sacar buena Bueno Vale Una merda de cartes Merda de cartes Ay, eso que dios tú ¡Hala! Venga, a ver si A ver si Todo Todo, tírate, tírate No, no, no ¿Para qué le igualas? ¿Con eso le igualas? Claro que sí Que se lleve ahí dos céntimos Que es la apuesta mínima Y ya está ¿Qué es que quiere acabar esto ya? Vale Con una pareja de dos me lo llevo Vale No te queda dinero pa Sí, sí, sí Eso ha sido ya humillante, eh Eso ha sido humillante Ahora tienes que poner más dinero, eh Lo que le queda No, pero cuando se te queda sin Puedes poner más La casa no te pone pegas Para que gastes Mira, mira, mira Ah, no Me había aparecido otra cosa Vale Ha apostado todo No me ha dado ni opción Vale Va a ganar Va a ganar Por lo menos Por lo menos cartas buenas tiene Pero bueno Ya la cantidad ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Todo para mí Hay ese riberazo Bueno, ¿qué? ¿Vas a pagar más? Nada Ahora Una botellita de whisky Para celebrarlo, ¿no? ¡Has metido cinco dólares más! Bueno, 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 bueno Madre mía ¿Pero esos cinco dólares suyos De su paga o tuyos? No, de su personaje ¿Los vas a perder Como los otros cinco pavos? Nada Ya está prendiendo Está prendiendo El full de antes Eso está guapo Lo que pasa es que La cuestión es que Estas cartas Estas son potentes Pero es que la potencia va Depende de lo que salga luego Es que también con eso Ya, pero si no La asustas de primeras Le dejas ver cartas ¿Qué? Si este no No ves que no No se asusta, ¿no? Eso no funciona Contra el hombre sin miedo Uf Lo has visto, ¿no? Si Lo ves, ¿no? Si Por eso que no Pasa Ahora tienes que soltarle Una apuesta máxima Hombre, claro Ahí está ¡Ay! Y los tiene Vale Escaleraca ¿Con qué te ha igualado? ¿Con dos nueves? Con cinco y nueve Vale Una pareja de nueves Vale, pues ya Ya puedes rezarle A todos los dioses A Krom Que le rete a Krom Exacto Bueno, Lucas ¿Quieres seguir aquí Palmando pasta o qué? ¡Claro que sí! ¡Yo soy un mexicano! Venga, mexicano Güero Como decía en la peli esa de los En los siete magníficos El güero Pero la De toda la vida, ¿no? No, la nueva La nueva está chula Yo no la he visto Está bien, está bien Una peli de tiros ¿Qué ha metido? Si quiero una peli de tiros del oeste Me veo grupo salvaje Hombre, claro Hay cosas y cosas Pero vamos Que se puede ver, ¿eh? Mira A ver qué hace tu hijo Ah, no ¿Tú apuestas primero? Sí Igual Igual a solo Tendrá un 7-2 Si lo estoy viendo Mira Mierda en pala Mierda en pala A ver qué tiene en tu casa Doble pareja Qué raro que no ha hecho Apuesta máxima Ya me ha extrañado La casa se queda dos céntimos La casa se queda dos céntimos Nos va rascando aquí Aquí estamos palmando dinero En realidad todos Claro, yo quería aquí pegar unos tiros Unos bisontes ¿Os podéis retirar con las ganancias que tenéis ahora mismo? Sí, yo creo que se puede salir en cualquier momento A ver qué tengo No, no hay videos No hay videos, nada Vale ¿Tú está mal? Bonitos números Me gustan Siguen siendo bonitos Que son esas cosas blancas Que se ponen por en medio de la pantalla Ah, sí Cosas que van flotando Algodón Algo así Algo así será Digo yo Mira ese proyecto de escalera Que tienes ahí Vamos allá, ¿no? Claro, te falta un 10 solo Solo y nada más Y nada menos Nada más Tres cartas ganadoras tienes Ocho, nueve o el diez Nada Nada Que hay ahí, venga, va Vamos a ver Igual este tampoco Ni tiene Pareja de nueve Tiene una pareja de nueve O sea, tenía dos nueves El tío, ¿sabes? ¿Y no ha apostado más fuerte? Ya Pues lo que es Te ha asustado, te ha asustado Te ha asustado después de perder los primeros cinco pavos Eh, mira Ha fallado el tío Y he ganado O eso O está dejando que te confíes Igual es eso Tengo aquí a un Tauro en potencia Sí Una de cinquillo Saca el cinquillo Una brisca Bueno, nada ¿Carta gratis? No, yo he subido Ah, vale, vale Y él ha subido No, él ha igualado Puba Adiós, joder Andola Tau 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 gordo Tau gordo Venga ¿Qué ha hecho? ¿Apuesta máxima? Me retiro, va No se la doy Para regalarle pasta No No, porque ha hecho un movimiento un poco raro ¿Sabes? Lo tengo aquí Y ha hecho ahí un Ya, ahí va Se lleve 36 centimos Que la mitad es suyo Yona Quince Oye, tenía una pareja Tenía una pareja, chaval Tenía una pareja Me lo acaba de soplar Pero aún así tenía más que tú Exacto Que por eso digo Que ha hecho bien retirándome Igualado, va a ser J5 ¿Son 10 amantes los tuyos o no? Eh... Uno Podría ser, ¿no? Mira, apuesta Es que la J no lo he visto Si era diamante o no No, no era No era Vale Mira Tiene una pareja de 3 es el tío Vamos a ver ¿Es factible ganar? Mira como me limpia Mira como sonríe Se ha hecho ahí con un olín Venga, va Al turrón Era posible Nada, por lo menos se está divirtiendo Como el otro día que estaba viéndote Y que no, ya no quiero jugar a esto Que era al... No era esto Ah, pero porque sí Pero una de esas que se enfada Y coge ahí Pues ahora me ha enfado y no respiro Eh... ¿Qué tengo? Yo no te veo Venga Sí, sí Eso Ah, vale Bueno Está bien, está bien Te clean you la vida Madre mía Cada cosa que se sacan aquí, ¿no? Pega ahí Pega ahí ¿Qué? Mira, apuesta más y... Vale ¿Quién dijo miedo? Con el dinero que no es mío Vamos a ver con qué... Pareja de 10 es No, él, él, él 8, 9, 10 Como salga una Q Me cago Oh Dobles parejas En tu cara, baby Pero si eres tú El que se tira a la piscina Lucas Pero está bien, está bien Y hay un buen proyecto Y... Hombre, sí, sí Le llega a salir una Q Y me revienta No, y si no llegas tú a tener una pareja Igual te tiras para atrás Y se lleva la pasta gratis Sin tener nada, él Vamos Mira Ahí, sin ver nada todavía ya Hombre, es que muchas partidas se ganan O en esta primera ha puesto O en la segunda Una vez que salen cuatro cartas ya... La cosa está... La cosa está vendida 40 centimazos Quiere que palmes pasta Hala Ah, dinero gratis Vamos a ver Espérate Mira, ahí me gana Y la casa se queda con una comisión Ah, luego... A puñetazos Lo resolvemos No, entonces empada Vale Vale Vale, esta es la última, va K7 Es la última que no haga olin Ya verás Ya verás Vamos Vamos a ver Ya ha pegado el palo Ya ha pegado el palo ahí 62 La puesta máxima Eso estoy viendo No, pero casi No, no 8, 8 Vale Que mierda de cartas Pues sí Y se lo lleve Vale ¿Una escalera? Madre mía Pero le ha salido la escalera En la última carta O sea que... Ah, ya, ya Pero le ha salido Estaba apostando sin nada Vale, has ganado Lucas Muy bien Vale Salimos Salir con la cuadrilla Con un Q4 Te estaba metiendo Unas apuestas de la hostia Y eso no es nada A no ser que tuviesen Las cartas marcadas Puñetazos Ahora Son las 7 Espera Voy a quitarla Voy a quitar esto de aquí Voy a quitar el paraban Que nos hemos puesto Para no vernos las cartas Espera Que lo voy a recibir Con la escopeta Sal 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 Voy a mirar la gente Uy, no hay nadie No hay nadie en el pueblo ¿Dónde estás? ¿Y por qué no te veo? ¿Y por qué no te veo aquí? No te veo Lucas, toma Te están pegando tiros Vale, muerto ¿Por qué no estás En la cuadrilla? Uy No se ha aparecido En mi sesión Lucas Pues nada Si quieres jugar Por tu lado Pues nada Cuando nos veamos Por ahí Ya te pegaré un tiro Ay, mira Maniceto Y Tomasa Carrillo Mira No se ha aparecido No se ha aparecido Espera, espera, no Me voy a unir a tu sesión A ver la que estás haciendo ¿Te has cambiado de bar? ¿Te has ido al otro bar? No, ¿dónde está el otro bar? Allí, por esa calle, a la derecha Pero si está sin energía Y sin ojo ni nada Madre mía, ¿qué es? Por ahí A ver, vamos a salir a tiros ¡Ey! Aquí hay un premio de esos ¡Ey! Aquí hay un premio de esos ¡Ey! Aquí hay un premio que no he visto en algún momento ¡El malo lado de la bar! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡ eleva a gran corazón! ¡ gaime! ¿Qué estás haciendo, Lucas? Buenas tardes, señor. Lo sacan a tiros. Espera. Buenas tardes. ¿Esto es el banco? No, no. ¿Esto no es el tipo de físico que yo no veo? ¡Esto es el banco! ¿Por qué? ¿Ya? Ve a la gente correr por ahí dentro. ¡Es fantástico! ¡Dios, que gracia! ¡Esto es lo que quieres, ¿eh? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Qué de ti!? ¡Que te ayudas! ¡Vamos, a alguien que te ayuden! ¡Ay! ¡Nosotras necesitas ayuda! ¡Gracias! ¿Qué te ha hecho? ¡Pero despegaste el rojo ahora! ¡No! ¡¿Pero pude salir de centro de esta Forma!? ¡Dos avís. ¡Dos de los ocho! ¡Dos avís. ¡Estás muerto! ¡Tienes un hombre muerto! ¡Vas a obtener algo de lead en esa cabeza de tu casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Cómo que no? ¡Me has pegado un tiro! ¡Estás defensivo, tío! ¡No! ¡Sí, pero me puedes disparar! ¡Me haces menos daño! Como te pases, te reviento. ¿Quieres puñetazos? ¿Quieres puñetazos? ¡Va! ¡Puñetazos! ¡No! ¡No quiero! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Te reviento! ¡Te he dicho! ¡No quiero! ¿Me darían tu recompensa? ¿Qué? ¿En la cabeza? ¿Tiene precio por su cabeza? ¿Eh? ¿Cuánto dan por tu cabeza? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lucas! ¡No! 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 ¡No te iba a entregar! Me voy a poner el... El de frío El de frío Estás otra vez ahí Uy, mal asunto, eh, Lucas Estás equivocado, estamos a 3 Eso es Ahí en tu pueblo Y en unas horitas a menos 2 ¿Dónde está este tío? Hoy, hoy pasaba por un sitio donde paso casi todos los días Que tienen una especie de iglesia monasterio en la montaña Y estaba toda la parte de arriba cubierta por niebla Y digo, a que le hago una foto Y la mando a la... El templo El... El... El castillo de... De Drácula Bueno Entonces te vas a dedicar a tus cosas, Lucas Te vas a dedicar a... ¿Esto es el herrero ahí atrás? ¿Eh? Tenía la piedra de afilar en la calle ¿La piedra de afilar? Sí ¿Esto de aquí? No, atrás estaba... ¿Dónde está el...? Sí, eh Ahí un poco a tu izquierda Bueno, mal Estaba preguntando cuando te estarías de vuelta ¿Tú dices la herradura? Sí, aquí está el sitio a la izquierda Que tiene una especie de rueda En el medio de la calle Pone... Eh... Horseta Sí, eso son herraduras, eh Sí, pues eso ¿Qué tiene ahí? ¿Te fijas? Tiene una cosa para afilar ahí en medio de la calle Ah, bueno, pero esto es... Aquí puedo cambiarme yo los caballos Que de hecho lo he querido hacer A Lucas la está liando Madre mía ¿Querías pillarte el Ferrari? Pues sí, el caballo árabe ¿Los puedes nombrar o...? Sí... No, no, los pongo Este se llama Yol Le has puesto... ¡Mare! 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 Tú quieres dormir en el sofá, ¿no? A ver, monturas La McKinley le voy a poner La McKinley le voy a poner Cambiar McKinley Y esto a garden y garden Vale Pues ya está A ver... ¿Y te puedes customizar las sillas de montar y todo? Sí... No da... Bueno... Sí que dan cosas Porque cada silla da una tasa de agotamiento Las sillas sobre todo Y luego con el... Y de carga supongo que también te darán, ¿no? No, de carga no hay nada Y luego lo único... Y tasa de... De eso Y luego el caballo también Depende de cada caballo Pues hay unos... Hay unos caballos Mira, comprar caballos Tienes de diferentes De monta El Salder El Morgan Lo que pasa es que luego al final Pues eso... Tienen unos puntos que... A ver... Salder de Kentucky Al final van todos con el mismo caballo Básicamente Hombre, al final el guay es el... Me parece que es uno de estos El árabe Que es el que tenga... Fíjate, estos dos Árabe blanco Y luego creo que hay otro en versátil aquí No sé si es este El Foxtrotter Creo que es este El Foxtrotter de Missouri es cañero Sí... ¿Mustang? Puedes comprarte un Mustang Un Mustang Que puedes comprar, pero mira Bueno, este... El Overo Zerbuno Este está bien De puntos Por los demás Turcomano Te... 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 Te pones el nombre... V8 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 O... 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 Steve McQueen Y ya está Un Criollo Un Criollo Un Cladrover Un Cladrover Trotón de Norfolk Ah, este... Hostia... Este es cañero Son caros O... O como se llamaba el personaje de Víctor... Eh... Morgensen En... En la película esta de... De... De correr en el... Desierto... Ah, ya... Si... Esta de... Ya me acuerdo cual dice Está guapa esa película Bueno, ¿Ya la has liado, Lucky? Sigue la sangre Míralo, si está ahí Míralo, la que está liando No lo sé, igual este es en defensivo otra vez Yo creo que no lo haces bien Sueltas el botón de... Eh... Tienes que agarrar el... El otro botón lo tienes que mantener, creo A ver... A ver... A ver... A ver... Ah, lo puedes atar A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Easy doesn't Ya se hace mal... A ver... Es que sale... ...ee... Esmañame un ejemplo... Esve... Madre mía Que hijo más asesino tengo Me voy de caza ¿Dónde está mi Esto Me voy a mi campamento Hijo más sanguinario Que tengo Todo esto Pepito No ha dicho ni modo ¿Aún está en el Discord o no? No lo veo Sí, en el Discord aún está Igual se ha vuelto a dormir Jajaja ¿Dónde está? A ver, a esta noche Aquí a esta día Estaría donde Era una niebla que te cagas Voy a cazar lo que yo te diga Vamos a ver Vamos a cazar Vamos a correr Vas sin vida Sin energía No, valiente un rato es Ay, la juventud La juventud Toma 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 Y toma Y toma Y toma Y puñaladita ¿Estás viendo en su pantalla o qué? Sí, estoy viendo No, no, tú no lo ves No, es que le tengo aquí al lado Y está, pues eso Pero va Está en el mismo pueblo de antes Ha matado ya a dos personas Va sin Casi energía Pero ahí está Le busca ya a la policía No quiero No quiero tener nada que ver con este No, no, yo no Ni nada Era miembro de mi cuadrilla Pero lo expulse Toma Otro que ha matado Vale, otro agente de la ley Ya 30 céntimos 50 céntimos De recompensa por ti Bueno, pero esto es para el online, ¿no? O para el de No, no, sí No, para el online Para el online De hecho, mira Tienes razón Luego cuando se salga Y vuelva a entrar ¿Lo mantiene o no? Sí, sí Mientras no lo pague Ya lo han matado Te ha matado un agente de la ley De la ley, claro, claro Lo que tú la respetas, la ley, ¿no? Mira que ciervo más guapo Por allí se ha ido Es que se ha ido muy lejos No, 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 sí Vamos ver Vientos ¡Buenos días a ti! Bueno, en lata ¿Todo eso has loteado? No, que son cosas que tengo en correos Vale, pues a este con mi botón ¿Cuál quieres que coja? ¿El del sombrero o el otro? ¿A Lucas o a mi? No, a ti, a ti Tengo aquí dos A Joseph Howard O a Andrew Jaili Espérate un momento Oh, el otro es Uno es un comerciante legítimo Sólo antes estaba llevando de A a B Unos cargamentos Vale, pues entonces al Joseph Howard Al Howard, Howard Está ahí molestando a los muertos Hombre, pero eso ¿A quién se le ocurre? Que buen cristiano se le ocurre Desencerrar a muertos Para cogerle sus dientes de oro A ver A ver ¿Dónde tengo que ir? Porque Supongo que usted, señor Corberts Dallas Va todos los domingos a la iglesia Hombre, tú no me has visto que voy de reverendo No has visto mi aspecto Es el reverendo Dallas Espero que comune con Dios todos los fines de semana Comulgo, comulgo A ver Pues Al hoyo con ese Con ese infiel Sí señor Venga Vamos para allá Viajito Ahora jabalís Ahora que no busco caza Ahora jabalís Ahora que no busco caza Ahora jabalís Vale Vale, testigo de secuestro Ya te van a denunciar Ahí Lucas Madre mía Menudo Menudo criminal en potencia Pero ¿Pero cómo puede secuestrar a alguien Lucas Si no lo acaban de matar? Pues ya lo ha No, no Ya revive Ya vive ya El ojo No, ese no es Ese no es Ese era otro No, no Chico Sí, sí Ahora te van a denunciar Te denunciaré Pues se ve Del Cyberpunk Se ve que hay gente Que lo ha jugado ya Pero claro Porque Hay gente que se lo han filtrado O sea El juego no te lo pueden vender Hasta el día 10 Pero claro Como ya están las tiendas Pues hay gente que se lo ha vendido Pero qué pasa Que el juego viene sin el parche Del día 1 Que se ve que hay un parche Que arregla muchas cosas Que hay gente diciendo Uy, esto no puede ser Esto No Mierdas Pero eso El ansia Y la gente Todo junto Hombre Tú ya sabes El amigo que tiene en el Balmar Con el Mediamar Con el que sea O en el game En el game Que dices Pues ven, pásate por aquí Que ya me ha llegado el palet Con los juegos Claro Pero es que hoy en día Pues eso Como salen juegos Con eso Con Con Problemas de día 1 Que se resuelven En un parche Pues eso Yo supongo que este fin de semana que viene No estará del todo el juego 100% O sea que Hombre, lo ponían bastante bien Sí que había gente que es lo que decía Que primero sacaron una versión Que les dieron a prueba a la peña Que tenía bastantes fallos Luego los corrigieron Pero ese parche Ya no es el que va en el juego ¿Sabes? O sea el que a ti te venden Pero que se descargará el día de El día de El día de El jueves Claro, el mismo jueves Pues yo te veré La creación de personaje Igual un poco Depende del que te pides Un poco de sencillo ¿No? Quiero corpo Entonces no te veré Pues yo también lo quiero hacer Y no quiero spoilers Pero la creación de personaje Así que quiero verla Un poco de sencillo Como lo haces y tal Hasta que te lo pierdo Alguien más que sepas que va A retransmitir Oscar A retransmitir Sí Sí, claro Oscar, sé que me dijo Oye, ¿cuál te vas a coger tú? Porque él dice que se está mirando Hacer el street kit Es que no me he olvidado Ni siquiera Las clases que hay No, pero si no Es cuestión de clases Es el background ¿Sabes? Que se ve que Vio para mí Que todos los personajes Son mercenarios No importa Y si quieres el rockero O el reportero Es que es un hombre Es que es un hombre Es que es un hombre Es un hombre A un muerto No le puedes dar una entrevista Porque a un muerto No le puedes dar una entrevista Porque a un muerto Hey, ¿qué diablos? Ese de dónde va? ¿Dónde iba ese? Ese es el que tengo que capturar Hombre, es que fíjate dónde se había escondido, es que sólo podía salir por aquí. Hombre, no, eso es escalar hombre. Es duro, aguanta las patadas. Ah, es que hay que noquearlos porque si no se te escapan. Y aparte me quiero poner aquí a saquear al personal. Mira, este ha muerto ensartado en un árbol. Ay, qué bruto. ¿Qué arma tienes que te lance árboles? Esa sería una flecha de él con el arco. A ver, esto es un... abrir el cofre. A ver si te vas a encontrar ahí dentro de los huesos de alguien. Pues... Ah no, cartuchos de costada. ¿Dónde está? Venga, ya. Ya hemos saqueado bastante. ¿Dedicándose a abrir tumbas si tenías una banda tan grande? Ya. Pues macho se queda dinero en el oeste al abrir una tumba. Hombre, la verdad es que saquear da bastante pasta porque te sale uno con un reloj de oro o una cosa así que te da siete dólares. Y eso aquí es un pastizal. Bueno, bueno, un pastizal. Eso disola a tu hijo ahí en la mesa de poker, eh. Que va gastándose los dólares ahí como si crecen en los árboles. ... Oh, mira. Esto ha ido por la pinza. Me mola el tema de interacción para cargar las pistolas. Sí, sí, y aparte hay otra historia que hace. Fíjate, si disparas, la segunda vez que disparas, cuando haces con una tienes que disparar, luego le das otra vez y cargas. ¿Sabes? Que es de acción simple el esto, no es de... No, los revólveres de doble acción no son comunes en el oeste. No, no, ya, por eso hay uno en el catálogo de revólveres de doble acción, pero digo que está muy bien conseguido, que hay muchos juegos del oeste donde tú le das al botón y claro, dispara y se asume que el tío le da el clic clic, pero aquí no, y la escopeta lo mismo, o sea, tú disparas con la escopeta, que hasta en muchos juegos no lo hay. Sí, tú disparas, ¿ves? Ah, no, este no es. La escopeta, ¿cuál es esta? ¿Ves? Primera, eso dispara, segundo clic, clic, clac, clac. Entonces, claro, cuando le coges el truco, porque claro, muchas veces, al principio, cuando no estás acostumbrado, disparas una vez y a la segunda, que crees que vas a disparar, en realidad recargas. Y hasta que no le coges el puntito, fallas muchos tiros, porque no son tiros, son recargas. Está guay, está guay, la verdad es que estos tíos, ¡fuah! El cyberpunk va a estar muy chulo, pero a Rockstar todavía es el enemigo a batir, ¿eh? En juegos así abiertos online y esas cosas. Al Rockstar no te he visto yo jugar, parece, ¿no? No, Rockstar es la casa que hace el GTA y el Red Dead. O sea, estos juegos son... son el enemigo a batir. Sí. Son muy buenos en cuanto a detalle y cosas. Sí, pero mira, ahí estoy de acuerdo con Pepito, que este, en este modo que lo ves en tercera persona... Claro, claro. No, no, yo, yo... Sobre todo cuando tú, en sitios abiertos como esto, que ves más el fondo, gana mucho. Sí, 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 sí. En primera persona que tienes que girar la cabeza y tal, pierdes mucho detalle de todo el escenario. Sí, 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 no te lo discuto. Y te digo una cosa, seguramente se lo acabarán poniendo el tercera persona, como si lo vieran. Pero no porque se lo ponga... se lo pondrán unos modders con un mod del juego en PC y... Bueno, a estos... este también tiene primera persona, que te lo puedes poner aquí. Que tienes o aquel, pero ya no mola tanto. La verdad es que el tercera persona... Correcto, a ver, tú estás así en primera persona, llevando el caballo y tienes un... Tienes que correr pegando tiros a otra gente montada al caballo. Y cuesta. Pues tú imagínate eso, pero en Night City, con coches. Sí, sí, no, sí va a pasar. A veremos qué tal. Misiones que te desean de perseguir a un tío con el coche, pegando tiros... Esas misiones van a ser las más jodidas. En primera persona, vamos. Bueno, es acostumbrarte, quiero decir. Hay juegos que yo, en primera persona, fantástico, y aquí en el GTA o en el GTA no podría. ¿Sabes? Y al revés. ¡Oh, ya soy nivel 19 de cazarrecompensas! ¡Bien! Voy a entregar las cosas de mi... ¡No! 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 Voy a hacer esto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Papá! ¡Déjame! Sí, 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 sí. Tú solo, Lucas. ¡No! 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 Luego, cuando vaya el A1 y quiera pillar el metro desde donde vivís vosotros hasta Valencia, dirá, hostia, que se retrasa el metro. Claro, porque hay un tío poniendo cadáveres en las vías del tren. No dice... No, pero lo que enseña el GTA, na, pues robo un coche y ya lo... Lo estampo por ahí. Total, si... Total, si consigo cinco estrellas, me meto en el lavadero de coche y ya está. Y winner. Hijo, ¿por qué vienes tú con toda la ropa mojada? Es que me estaba persiguiendo la pasma. Vale, a ver cómo estoy de gordo. Con sobrepeso, si es que es normal. Si es que zampo. Bueno. Tanta caza, tanto jabalí. Nada. Vamos a dejar aquí al... ¿También puedes pillar la enfermedad esa del modo historia o no? ¿El qué? La enfermedad esa del modo historia. ¿La pillas también? ¿Qué enfermedad? ¿No has jugado al modo historia? Sí. ¿Lo has completado o no? No, no, no lo he completado. Pero bueno, pero eso creo que sale a mitad de modo historia, por lo que vi vídeos. Yo tengo, mira, de hecho tengo auto guardado a las 23.56. ¿Cuánto tienes por 100? ¿54% de la historia? Sí, 56% o 54. No sé. No he pillado ninguna enfermedad. ¿Cómo le puedo golpear? No, pero eso es cuando se mueven. Si está muerto no vas a golpear nada. ¿No está muerto? Bueno, pero si se quejara, cuando se queja a veces sale el botón ahí de golpear. Pues nada, pues si te ocurre me lo dices. Ah, pues si esto sí que sale, pero... Yo no he visto que puedas pillar... No he visto... Lo único que he visto que puedes pillar así es cuando te muerde una serpiente. Cuando te muerde una serpiente estás envenenado y te va bajando la vida y te tienes que tomar un ginseng. Si no te lo tomas... No hay nada que digas. No, pues pasa al burdel y luego tienes que irte a los baños para lavarte, no sé, que hayas pillado algo... No, no. Hay muchos detalles del modo historia que no están en el... En el multi. En el multi o en el multi. Algunos bien, pues yo que sé. Aquí ya te digo, por ejemplo, tienes... Mira, que si para jugar... Aquí tienes para jugar al blackjack. ¿Ves? Mira, blackjack. También en el campamento puedes jugar al dominó. Ah, este todavía está aquí. Ahora no está lo del dominó. También tienes varios teatros a los que puedes ir. Oh, teatro. Teatro, teatro. Te vas ahí... ¿Qué más hay por ahí? No sé, tiene... La verdad es que el modo single player está bastante guay. En el río hay estos típicos barcos del Mississippi. Sí, sí, sí que hay. Con palas y todo eso. Sí que hay. Lo que pasa es que no es fácil montarse, pero sí. Mira, y de hecho, ¿ves esto rojo que hay aquí? A ver, qué rojo. Ah, sí. Esto ahí, eso es una penitenciaría. Que imagino que en algún momento se podrá ir. También hay por aquí un... Hay un fuerte que lo tengo marcado. Claro, porque a mí me... Fíjate, a este personaje le buscan aquí. ¿Ves esto también de marcarte las zonas en rojo de donde te buscan? Esto es del modo... Ah, Blackwater. Sí, en Blackwater. Sí, en Blackwater. Sí, eso... Sí, desde el principio del juego te están diciendo a Blackwater, ni probarlo por ahí. Y tienen un dinero ahí... La familia rival o lo que sea que estaban por ahí. Y ahí te ves, Fort Wallace, que es un... Sí, típico... Lugar para... Por ejemplo, una cosa que... Tú puedes, en el modo que no es online, sí que puedes robar caballos y llevárselo a un tío a robar. O sea, en el modo normal, pero en el online no lo han puesto. También puedes asaltar... Aquí puedes asaltar diligencias... Pero bueno, como van añadiendo cosas, pues... Y ya es tan... Tan tremendo como ponen en algunos canales de estos de rollo coña. Sí. Que siempre hay alguien que te ve... Sí, sí, sí. Y te acusa de ser... Sí, o sea, vas por mitad de... De esto, dices... Aquí en medio... Tú imagínate que vas por un camino de estos, aquí en mitad de la nada... Y te empiezas con alguien. Y te empiezas con alguien. Y dices, vale, atraco. Y según le estás atracando, aparece otro. Y claro, según te ve, testigo. Claro, vas ahí, lo amenazas o lo matas. Cuando matas a ese... Testigo. Y así vas encadenando. Algún vídeo que queda muy, muy surrealista de rollo. Sí. Hola, chavales. ¿Qué pasa, Edu? Aquí estoy con los vaqueros. Mira, me preguntaba antes... ¿Al final te has actualizado el PC, Edu? ¿Eso? ¿Cómo estás de máquina para el Cyberpunk? Imagina, pues voy a vapor. Ya me está dando por culo. Bueno, ya he llevado un tiempo dándole por culo el disco duro. Que hay veces que ni arranca. Se queda en la ventanita esa de Windows. ¿Es un SSD? ¿Por qué es? Sí. No. Es un SATA de esos. O como sea, tiene 8 años. Pues SATA no... No es SSD. Porque SSD, eso es la gloria. El día que lo pruebes no querrás otra cosa. O sea, mi ordenador, por ejemplo, tarda 10 segundos en arrancar. Bueno, pues si te grabo un vídeo del mío, flipas. Ya. No cabe en el WhatsApp. Lo que tengo que hacer para... No me lo deja pasar. Es que claro, el SSD también es una cosa que va muy guay para los juegos. Porque tiene una velocidad de acceso súper rápida. Entonces... Hoy en día bastante... ¿No duran menos esos? Dicen que duran menos, pero... ¿Yo qué quieres que te diga? Con el tiempo yo no hay disco duro que lo haya aguantado tampoco mucho. O sea, bueno... Y lo que hago yo... Los ordenadores ahora suelen tener un disco duro SSD para el Windows. Yo suelo pillarme otro SSD para meter juegos así importantes que yo quiera rular bien. Por ejemplo, Star Citizen o ahora el Cyberpunk o tal. Y luego tengo un Tera de disco duro normal pues para cosas más mundanas. Tienes ahí tres discos duros metidos. Sí, un SSD normal para el sistema y cosas de Windows. Uno de un Tera de almacenamiento para cosas mundanas. Y para juegos top pues los meto al SSD. Porque ese plus de velocidad, pues te lo... La barra de honor alta. Y... La verdad es que este... El juego es del Red Dead App. Lo veo con bastante... Que tienes bastante gráficos. O sea... Sí, sí, gráficos. Que la hierba se ve bastante bien. Guay. Y no creo que... Y no te va a tirones. No, mira... Pero la verdad, por ejemplo, en el de Lucas le he comprado una tarjeta gráfica 1030. Que no es... Yo tengo una 1060. Pues él le he puesto una 1030. Y le he ampliado hasta 8 GB de RAM que le faltaba. Y ya pirula con bastante decencia. El Red Dead. Sí que tiene detalles que no se ven tan guay, pero puede jugar. Toma, toma. Que no lo he tenido claro de si comprarlo entero, el ordenador o comprarlo por piezas. Aprovechar mi torre porque tampoco es mala la torre mía. Yo es que no sé. Ni la fuente de alimentación. Lo que pasa es que, claro, está todo tan viejo que la... Vamos a ver. Hanry Lemieux. Pues vamos a ver una misión de este tío. Mira, como cuando... Y cuando... Buah, es que este juego, el Red Dead, ya te digo. Ciberpunk va a estar muy chulo, pero todavía lo tengo que ver. El Red Dead ya lo tengo en mi... En mi... En mi... Top 10 de juegos. Donde aquí te puedes echar horas. Y... Buah. Y pasártelo piruleta. No, no. No, no. Este está guapo. Donde está este... de... 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 ¡Ey! ¿Dónde me lleva esto? Y nada, por aquí intentando no ver demasiados vídeos de gente haciendo el cafre en el Cyberpunk, los que hay por ahí. Y ya está... Ya, ya está abierto, eh? No, no está abierto. Pero qué pasa, pues que hay gente que le... Pues es lo típico, lo que decía Dickinson antes, que tengo un amigo en el game, que los tienen ya ahí y va que te lo paso. Pero ¿qué pasa? Que el juego lo están vendiendo y le faltan algunos parches para mejorar rendimiento y algunos problemas que se detectaron desde el día que se hicieron los CDs. Entonces claro, hay gente que por el ansia no se quiere esperar y se lo ha puesto ya. Y claro, dicen, uy, esto no va muy fino, esto no... Claro, pero dicen, es que te falta... Porque ya lo dijeron la prensa especializada, que el juego tal y como salió tenía algunos defectos y luego se le sacaron un parche que ya dijeron, esto ya mola, esto ya... Y ese parche no está, pero es que por delante de ese parche todavía hay creo que uno o dos más que saldrán el día del juego. Entonces hay mucha gente que se está... Que no le hagáis mucho caso si veis un vídeo diciendo, ¡valiente mierda! Luego, otra cosa será lo que dice gente, que hay gente que... Vamos a que el juego como... Al ser rollo de rol y tal... Pues no sé cómo estará el tema de los puntos de daño, las subidas de nivel o de habilidad... No sé cómo lo han hecho. Y hay gente que a lo mejor se piensa que es un GTA y luego no es un GTA y es más... Es más Skyrim que GTA, no sé... Yo... A mí me da igual, lo tengo que jugar y punto, pelota... A ver si... También, pero... Hombre, no creo, los tíos han hecho ya buenos juegos. No son novatos en esto. Tienen crédito. Tienen crédito. No está visto que pongan multijugador. Sí, está el año que viene. A principio os dice que lo anuncian. De hecho dice, sacan el juego y nada más empiece el año que viene anunciarán el multijugador y los DLCs. DLCs que estos tíos suelen sacar gratis. Eso está bien. Si cada DLC te cuesta 20 pavos... No, con el Witcher lo hicieron. El Witcher tiene un montón de DLCs y creo que son todos gratis. Y tengo duda de uno que fue muy gordo que no sé si fue de pago. El tren. Se ha atropellado el tren. Hasta que no ha tenido que verlo venir al tren. Está haciendo el... Está haciendo el monguido. Se habrá intentado a lo mejor hasta subir. Vamos, mira, vamos a la casa del... ...del alcalde. Este que me dan una misión por aquí, creo. Ey, ey. Uy, porque voy aquí agachado. Que yo tenía... Te vea llegar así el alcalde y igual sospecha algo, eh. ¿Y por qué no está? Bueno, está cerrado. Ah, he llamado. ¿Has pedido cita? Sí, es que tenía una misión. Yo cuando he venido aquí, aquí había una misión. Porque el alcalde me dijo... Creo que... Creo que usted... El alcalde es un señor muy ocupado. No, pero el alcalde fue el que me vino y me dijo... Creo que es usted un hombre que me podía ayudar con algunos asuntillos de los que yo no me puedo involucrar. O sea, que la... Pero no te puede... No se quiere involucrar. No puedes relacionarse contigo así a plena luz del día. Pero si estaba aquí la misión. Pues mira este. Vamos a ir a este. Albert Manson. Hostia, otra vez el de las fotos. Este que le den morcilla. Voy a este. Trelawney, venga. Es un canchino. Buah. Este, este sí. Este sí que es un fixer de la época. El que voy a ver ahora. Vamos a ver. El Trelawney. Bueno, entonces en el Cyberpunk, ¿qué personaje estimas? Es que... Es que en realidad hay tres tipos... Digamos, hay tres inicios. O empiezas como un... Clases... El mercenario está claro en sí. Para mí que todos son mercenarios. Y lo único es que tu background... Es o... Eso, o corporativo. O chico de la calle. O nómada. Y en función de lo que cojas... Pero luego puedes desviarte, por ejemplo. Sí, sí, luego puedes acabar de otra cosa. Y... Quiero ser rockero. Que no tengo ni idea. Yo he querido también ver muy pocas cosas del juego. Ya veremos. El jueves lo saldremos de dudas. Mira. Ah, ahí estás, querido chico. Sí, aquí estoy. Bueno, vamos a necesitar que te aceleró un poco. ¿Qué? Bueno, no puedes jugar a las tablas en un bar de la La Nahasee, se vea como esto. ¿Qué? No, si quieres encajar bien, que no nadie te va a entender que estás ahí para desviar el lugar. Ahora, vamos. ¿Te ha hecho un vacaero? ¡De supuesto! Vamos a fijarte bien, que nadie te va a notar una cosa. Vamos a ver qué mierda me va a hacer. Te va a hacer un Pretty Woman. Sí. Esto es como el módulo que fuisteis al dirigible. Pues lo mismo. ¿Eso es el de... ¿Tienes fuego? Sí, sí. ¿Qué es lo que él le hice? Le pedí fuego, me dijo que no le dispare o algo de eso. Sí, empezaste a tiros. No se te ocurrió nada mejor. Bueno. ¿Qué tal voy así? A ver. ¿Elegante? Es gratis. Algo más largo para esconder esa pedazo pistolera que llevas ahí. Ah, si es que me dan esta por misión, así que nada. No me puedo coger otra. Pues nada. ¿Tienes un abrigo más largo? Ya adquirido. Catálogo. Vamos a ver. A ver. Wittermore. Traje... Claro, vale cero euros. Vale, Ana. El de misión. Venga, ya voy guapísimo. Mira qué guapo voy. ¿Ese o ese? No. Vaya, por Dios. Solo tenemos esta talla y este modelo. Así que... Es lo que hay. Luego el del sombrero vuelve aquí y se pilla su comisión por haberte vendido un traje. Bueno, la comisión me la vendió a cero euros, así que... Bueno, bueno, sí, sí. Cero euros ahora. Luego llegará el tío para cobrar a tu casa. Eso es como el que te dice... Ah, sí, le ha tocado a usted un regalo, no sé qué. Se lo enviamos a su casa por... El módico precio. ¿Qué va hablando? Pues van como hablando, pero no digo nada. Ah, yo pensaba que tú sí que escuchabas algo. No. De hecho, no salen ni los subtítulos. A ver dónde me lleva. Ah... Te ha dicho al no sé qué de la barbería. Ah, vale, que me van a cortar el pelo, ¿no? Voy a poner gomina, como si quiera. Oye, ¿y un antivirus decente de pago? Pues... no lo sé. Alguno que secais que vaya bien. Mi buen hombre. ¿Puedes acelerar a mi querido amigo Hick? A Spersky, creo que suele ser uno. A ver, cambio de estilo. Vale, cortar el pelo, va. Este hombre inocente ha hecho una fortuna en los flores de olio. Y ha aprendido a él no un rato de maneras o deporte de género. Bueno, muy bien, señor. No, no es bueno. No es bueno. No es bueno. No van a dejarlo jugar a las tablas de noche. Vamos a recortar todo el pelo facial. Hacemos un apurado. Sí, porque tú no gastas ningún antivirus, ¿no? Yo no. Hombre, lo que lleva Windows. Vale, ya estoy. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo se me mete tanta mierda, ¿no? A ver. No puedes hacer como dice que ya Rubén era el que decía de vez en cuanto bajarte el... ¿Cómo se llama este? Que te hace una revisión del ordenador y luego lo puedes quitar. El... El Abast. No. El Abast no, macho. Eso es un virus en sí mismo, el Abast, macho. Lo tuve una vez... Lo tuve una vez... Le dan por... Le dan por culo. Encima es que lo desinstalas y tienes que bajarte un archivo para quitarlo del... De la memoria esta del registro. Porque si no sigue ahí. Pues no sé qué decirte. Yo a veces he gastado el AVG que tiene una versión gratis. En algún ordenador lo he puesto. Pero bueno, da lo que da. Yo... Yo gasto igual que Pepe, que te viene con el Windows de ACC. Somos tíos legales. Hola. Pero es que yo tampoco navego así de manera a lo loco. Yo con mucho miro las páginas del WoWhead y poco más. Pero qué virus... ¿Sabes que tienes virus? Porque igual simplemente es que el ordenador te va a pedales y ya está. No tiene por qué ser culpa de un virus. No, sí que es en el malware. Tengo malware puesto. Malware bites ese. Pero... Y sí que me dice que hay una cosa por ahí. Pero el malware también a veces no es que sea un virus. Sino cosas que pues... Mira, cualquier programa que... O página web que te esté mirando. Simplemente por enviar información, pero porque se nutren de... No porque te vayan a robar a ti nada. Pero oye, pues... Si se lo... Por pillar datos de gente de por donde navegan y luego venderlo por ahí. Pues eso es malware, pero tampoco es que sea... Mira, preguntabas Dickinson por... Por barcos de esos... Sí, el barco. A ver, a ver. El barco va por el río. A ver dónde está. Creo que vamos a un bar... Míralo. De hecho... Vamos a ir a un casino, creo. Con las chimeneas de este estilo palmera y todo. ¡Ah, ahí está! ¡Vamos! Ok. Arthur... Deje cualquier arma aquí. Deje a las armas aquí. Seguiremos cuando lleguemos. George, colectaremos los de ti luego. Muy bien, señor. Gracias, George. Buena suerte, señor. Ahora recuerda lo que dije, Arda. Todo es el arduo de su propia buena fortuna. Sí, sí, creíme, he escuchado todas las palabras. Escucha a Strauss. Escucha al negociador. Y esto debería ser una lucha muy feliz. Ahí están. ¡Gentlemen! ¡Qué maravilloso verte, Arthur! ¿Recuerdas a este par de chicos que hemos conocido en Nueva York? ¡Vamos! ¡Champagne está en el viejo viejo Arthur! Estos ricos pueden ser y sentirse más feliz que una Turquía que ha sobrevivido la Navidad. ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Los bebés en el orden! ¡Champagne! ¿Necesitas vosotros para hacer que paguen? ¡Ayuda! ¡Suscríbete a todos los patrónos para darme sus armas! ¡Buen tiempo! ¡Los tables están esperando! ¡Varé a encontrarme un cambio de vestido! ¡Ok! Ok... Se ve... No sé. Robar un bosque muy armado sin una arma... tendrá que llevarme a mí a mí. Estas personas son verdaderamente idiotas. Esto es algo simple. Ahora, tengo un buen tiempo... pero no pierdas demasiado dinero... o tu esposa me va a matar. Es lo que sea que digas. Ahora, ¿dónde puedo comprar un cóctel? Se siente libre para participar en un juego, señor. Puedes un saludo, señor. Buenas tardes, señor. Arthur Callahan. Lo siento, estoy tarde. Tengo un poco de trabajo en la barra. Desmond Blyde. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido al juego, señor Callahan. Ok, señor. Vamos a jugar. Espero que seas un jugador. He habido demasiados caballos en estas tablas recientemente. Nada más dignificado que un hombre que me preocupa perder un poco de dinero. El vencido de la rosa blanca ya quiere que crezca. Mira, me toca. ¿Cuánta pasta llevas tú? ¿300? Sí. Toma. Espera. No, no Desmond Blyde, el rey hosier. Debería haber traído mi otro boleto. No mi título preferido, pero sí, deberías tenerlo. Lo siento, señor. Vale . ¿Sabes lo que? Call. Aquí vamos . Un poquitín, un poquitín, parece que están las cartas. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ya! Mr. Blythe vence con tres queens. ¿Ah, y han visto a todos? Sí. Esto es a tope. ¡Ahora me quedo con él solo! ¡Tienes que ver si eres realmente el hombre que parece que eres! ¡En la primera mano se han puesto todos! Sí. Esto está scripteado. ¿Y si no hubiese sido, qué hubiese pasado? ¡No lo sé! ¡Fanny! ¡No te podías tirar! ¡Oh, tú lo harás! A ver, a ver... Mira, dos cus. ¡Ya sé! ¡No me quedaría con el olor, Mr. Callahan! No creo que tienes un futuro en el escenario. Hostia, a ver, apuesta 65. ¡No me quedaría con mi esposa! ¡No me quedaría con el olor! Llevo dos cus, llevo dos cus. Sí, pero... ¡Ya, pero que esto está... ¡Mira, va con todo! ¡Mira, este es mi hijo jugando! ¡Vale, pues todo! ¡En la segunda mano! ¡Quinietos pavos! ¡Quinietos pavos! ¡Quinietos pavos! ¡Quinietos pavos! ¡Quinietos pavos! Lo están picando. Entonces, debes saber a Leviticus Cornwall, un gran maldito como tú. Por supuesto, hemos cruzado pasos. Estaba fortalecido de hacer una pequeña operación de Heads Up en New Hanover. No vamos a gastar más tiempo aquí. No te preocupes, señor. Todo es el autor de su propia buena fortaleza. Un gran aventura. Un gran maldito. Parakings. Muy bien, pero no suficiente. ¡Gracias! ¡Sí, tu pequeña belleza! Cuidado, señor Blythe. El señor Callahan vence con un ace-hide. ¡Mamá, ¡te maldito! No ofensa. ¡Ah! ¡Nos he tomado! ¡Bien jugado, señor! No, desculpe mi falta de discreción, pero... ¿Dónde podríamos encontrar esta guardia? Está abajo. ¿Vamos a ir a ver? ¿Por qué no? ¡Gentlemen! Por favor, compártelo para mí. Empecé la semana pasada. ¡Bien! ¡Cierto! Quizás nos podrías escoger a la oficina. ¡Sí, por supuesto, señor! Ah, mira, mira, si son... El de la coleta es mi colega. El guardia de la coleta... Ah, por eso se decía que se iba a cambiar. Míralo, este de aquí, el de la coleta. No puedo creer que alguien le diera a Grisa un trabajo. Vivimos en tiempos extraños. Personalmente, no me confiaría a alguien con una arma, pero... Si no, tengo mi propia ley que le daré aquí. Muy bien. Luego... Estaremos contratando negros. Ah, lo sé, lo sé. Creo que vas a gustar esta guardia, señor. Lo vi antes y es realmente una pieza hermosa. Fue fuera, pero... no puedes tener todo. De verdad. Bueno... Aquí estamos. Dime un segundo, señor. Claro, toma tu tiempo. ¿Y el otro guardia también es tu colega? No, eso no. El otro guardia está diciendo... Yo a este guardia de aquí no lo conozco. Toma. Ahora me conoces. Mira. Desarma al guardia de la sala. Mira. Al jefe, al jefe de la sala. Al otro. A ese. Dame la pasta. Supongo que estabas bien. Solo un idiota le daría una arma. Toma. Toma. Vale. Idiota, ¿eh? Toma. Toma. A ver. Ya, ya, ya. Tenía dos. Que no lo has registrado bien. Ay, mira. Espera. Espera. Vamos a encontrar los otros. Claro. Espera. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? No, no, no. ¿Vas a pegar fuego al barco o qué? Vámonos. No lo sé. Ah, digo. Como te veía mirando la vela... Me recomiendo que tengas unos minutos para salir de aquí. Ahora es tú. Vamos a dejar el rastro. Si, mira. ¿Eso fue un disparo? Suena como una. ¡Vamos! ¿Se oye el ruido de los motores? Y de las palas movidas o...? Imagino que sí. ¿Cómo exactamente estamos de salir de aquí? No estoy seguro. Tienen que haber escuchado todo. Yo creo que ahora mismo estábamos parados. Sí. Sí. Ahora está muy mal. ¡Vamos! ¡A la barra, señor! ¿Y no puedes tener la flipa escondida o la tienes que grabar en la mano? Sí. Le estoy dando la tecla de guardar, pero no me leo. Espero que tengas divertido, señor. Es el momento de mi vida. Estos chicos seguro saben cómo poner en un programa. ¡Es maravilloso! ¡Ah, mira! Ahí está tu amigo. No, señor. Mi amigo no es un maldito. No es un maldito. Tu eres un maldito. No eres un maldito. No eres un maldito. Hay algo que no me gusta sobre la parada de vos. Hay algo que no me gusta sobre vos. Pero tengo las buenas manas para mantener mi voz. ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Es maravilloso! ¡Ah! 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 ¡Inf pluralismo! ¡Inf pluralismo! ¡Inf pluralismo es que no se rompió la ninguna! ¡Infortunio! ¡Infortunio! ¡Infortunio de cinco, Madagascar! ¡Infortunio de que no pasa nada! ¡Infortunio de que no lo hace ahora, ¿eh? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 La segunda temporada de la serie, ¿le has visto ya, Edu, o no? Sí, ya la vi. ¡Preguntar, Rob! ¡Llea todo sobre él! ¡Tres mil pavos! ¡Uy, 825 para mí! ¡Eso es un bastón, ¿no? ¡No, hombre! ¡Aquí! Vamos a ir a... A ver si nos metemos en una bronca. Cervecera. ¿Puedes pagar una recompensa por tu cabeza? Voy a grabar partida. Y luego... Me meto ahí. ¡Wow! ¡Bien hortz ahí! ¡Buenos días! Vamos a guardar partida aquí. ¡Vamos a guardar partida aquí! Vamos a montar aquí una élite del bronca. ¡Vamos a guardar! ¿Vamos a guardar partida aquí? Vamos a guardar aquí una marta. ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! ¡Aguien ha pasado que tiene que ir a la luz! ¡Aguien ha pasado que no te vaya a la luz! Por eso, es que el juego no sale hasta el jueves por la noche, entonces igual el jueves lo que yo digo, que el jueves seguramente, pues tampoco podré. El viernes por la tarde, que encima pues eso, ya el chiquillo ha vuelto al cole y tal. Es el jueves, ¿no? Sale el jueves, ¿no? Pero el jueves, el jueves es nueve, ahora no, hoy es siete, ocho, ah no, el jueves es diez, vale, vale, pues el jueves sí, es verdad, el miércoles, entonces el miércoles por la noche, a las doce de la noche sale el juego, es decir, cuando ya sean las diez, cuando ya sea día a día. Claro, pero por eso, a esa hora yo tampoco creo que me ponga a jugar. Esto es la verdadera biblia de suceso, mis amigos. Este libro va a ser la persona que siempre has querido ser, un rick bulli. A ver. Hola. Hola. Hola, amigos. ¿Quieres ser rico? Sí, antes de que te haya decidido por tu personaje. Enseñaré a todos los que todas las opciones que hay. A ver, vamos a ver. A ver, los digits son las del Cyberpunk. No, 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 no. No se habrán inventado nada nuevo. No, pero, eh, yo te digo, eh, comprar, rechaza, que también es morcilla, macho, este me quiere vender por cincuenta pesos. Bueno, me voy a dar una masca. Estás perdido, amigo. ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¿A qué os referís? ¿Con qué cosas...? A ver, el juego... Yo creo que el personaje que vas a hacer no eliges una profesión como en el Cyberpunk. De hecho, creo que es fija como a mercenario. Me lo jugaría. Pero el trasfondo es lo que eliges. ¿Dónde empieza tu personaje? Pero podemos mirar en algún vídeo alguna cosa de esas. Luego es posible que para el online sí que haya más cosas. Pero no tengo idea, todavía no lo tengo claro. ¿Has hecho un saludo? De acuerdo. Disculpe. ¿Disculpe? Ma'am. En el barrio de los negros. Hola. No. Aquí en el barrio. Te estaba mirando así raro el tío ese. Hostia. A ver, a ver, donde estoy joder, aquí. Aquí está el cementerio. Tiene el Bronx. Me llama el caballo. ¿Qué ponen en el suelo? ¿Eh? ¿Qué ponen en el suelo esas letras? ¿Qué letras? A ver. Eh, te las he dejado atrás. ¿Aquí? ¿Dónde estabas parado? Hay unos... Frontier Street. ¡Vamos! 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 ¿Por qué haces esto? ¡Vamos! 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 He saltado, o es más, para allá. Ha llegado la policía ahí. Ah, no, mira, mira. ¡Vamos a las mujeres votar! ¡Es hora de dejar a las mujeres votar! ¡Bonjour! ¡Qué sacrilegio es eso! ¡Hola, señora! ¡Qué locura es esa! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Tarrible! Nada, si entrara a decirte, tío, si estábamos jugando al debatero. ¡Claro! ¡Yo te he escrito por el de WhatsApp! ¡Ah, qué mierda, tío! ¡Te puedes haber venido! ¡Vaya, qué hemos hecho gilipollas! ¡Tú que eres perterano! Lo que hemos hecho es primero disparar a todo lo que se meneaba y luego hemos acabado disparándonos nosotros. ¡Claro! ¿Y pelea puñetazos no has hecho? ¡No sabemos pelear! Bueno, ¿sabéis? Pues es lo malo. Hasta con Lucas ya me he peleado. ¡Qué va! A ver, lo que hemos hecho hoy ha sido probarlo todo y descojonarnos porque vamos, sin querer acá han asaltado de un caballo al otro. ¡Hostia! ¡Me he reído, tío! A ver si es un momento que me ha acercado y bueno, ya él no sabía cómo coños hacían las cosas. Me ha pegado con la pistola en la cara y luego me dice ¡Hostia, perdón! Y me ha disparado en la frente y me ha matado. ¡Hostia! ¡No vamos a reír! Pues Lucas el otro día, fíjate, en el GTA tú te subes a los coches usando la F pero aquí en el... aquí en el GTA te subes con la E y con la F pegas. Entonces, ¿qué pasa? Que a Lucas también le ha pasado lo mismo. Se va a cara al caballo y en vez de subirse le da la tecla de pegar y le da un puñetazo al caballo. Y el caballo te suelta una coz que te deja tembladero. No, no, sí, sí. A mí me ha pegado el caballo de la Khan que me tiene... Iba yo a atar el mío, le he molestado y me ha pegado pero una patada ninja, tío. De las de Dickinson, de las de caballo de Dickinson. Sí, sí, sí. Y yo le he hecho por a Khan, tío. Me disparas tú, me disparas tu caballo pero es que te sugeriza. Al igual que íbamos a la carrera y ha saltado de su caballo al mío, yo qué sé, tío. Sí, sí, pues a culocas. Está muy divertido, ¿eh? Es divertidísimo. Es que es eso, el juego es divertido pero encima con colegas desbarrando... Sí, pues se ha sacado con recompensa. Pero todo por errores, ¿no? Tenía uno... Ese es un jugador que vamos a dispararle por si acaso y a todo lo que aparecía por la pantalla le dispara. Muy bien, muy típico. Divertido. Ahí hay un teléfono sonando. Ah, no sé. Sí, hay un teléfono sonando. Pues nada, es que manda huevos. Ha sido lo típico de salir porque es que no sé lo que me pasa al juego que si minimizo para mirar el WhatsApp, el WhatsApp web, luego se me pone en pantalla de Windows. Sí. Tienes que poner en vez de pantalla completa elige pantalla sin bordes. Ah, vale. Y así puedes minimizar mejor. Vale. ¿Cuándo lo elijas? Bueno, y eso. No, y cuando te he visto el mensaje si ya estábamos parándose y yo tengo que ya tengo que empezar a hacer como que hago faena porque mujer, vamos, que me he pasado toda la tarde con las gilipolladitas esta de vamos a hacer la tutorial y ya está. Y ya está. Toda la tarde. Estoy llorando, pero el descojones. Claro, es lo mejor. Sí, al igual que lo del lazo también. Lo del lazo. Vamos, con el lazo. Hola, hola. Lo que pasa es que es una troleada detrás de otra. Pues con el lazo. Espero que sin querer no sé a quién probando el lazo ha tirado el otro del caballo y lo ha arrastrado. Sí. ¿No tienes que entrar dentro para robar las cajas de seguridad? ¿Las tienen en la plena calle? No, esto no son cajas de seguridad. Serán códigos postales. No, no, no. Si son cajas de seguridad. Mírala, mírala bien. Bueno, pues así. Pues sale, entra y róbalas. Bueno, pues que os iba a decir. Ah, pero también está jugando el Likicho. No, no, no. Está mirando como juego. Este espectador. Está mirando. Estoy aquí hablando. Tampoco estoy haciendo mucho para que si... Mira, aquí tengo una misión. Voy a hacerla. Me lo destro como para radiar. No hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es variar. Mira, Pepito, te pongo un link en el Discord para que te lo veas. De... Que seguro que es lo que estarás bien de todo. Lo que estarás pasando tú ahora mismo. No, que va. Yo estoy desconectado. Y ha sido un momento. No, 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 no. Ahora que estás intentando el juego. Ahora que estás intentando el juego. Ahora que estás intentando el juego. No necesitamos suficiente para un volante. Ahora, he encontrado el viejo al船, Capitán. Él está dispuesto para nosotros a Australia o Tahiti. Solo necesitamos pagar por pasión y darlele dinero para tierra cuando llegamos ahí. No preguntas oídas. Nos veremos. Le nacemos. Pero ¿Dónde está Tahiti? South Pacific. Un marido. Un marido. Un marido. ¿Tahitianos? Sí, sí. Está muy guay. Ahora, hemos hecho un poco de dinero en ese trabajo de volante, pero no hay suficiente para nos salir y vivir tranquilo. y todo guau y cuando se caga el caballo también guau vale mira que voy a hacer un atraco si queréis mirar pero lo que voy a hacer es me voy a hacer poner el link donde están estos para que lo vean este es el de vele tengo este es tu opción no mi mande todo tu dinero ahora es rápido ok bien, es tu yo dije, abrir el link y dejarme un símbolo si, te va bajando el honor esto de aquí abajo la barra eh, atiéndeme, eh, Dickey, tú que lo tienes más a mano que le estás jugando me puedes poner el Twitch en el link para yo copiarlo y que ángelo a esto salga de aquí y liste para la compañía todos de ustedes actúen no queremos hurtar a ninguno de ellos Mr. M, vea el descorte vale claro perfecto pues me voy me voy a pasárselo a él a la diferencia ya solo con verte a ti tú eres muy proda como vamos nosotros ya, pero con este es el modo de historia te puedo enseñar el otro vale, le voy a pasar de él hay un problema hay un tono de dinero nos dijo que había mira de nuevo no hay un tono un poco de dólares y de cohen eso es lo malo tenemos un problema hay un tono de policía ya que no mi pareja es malo si la tienes de acuerdo hoy no lo haces hay un buen momento para sartén y vosotros haríamos algo que haces el Trale el Trale me conmigo duro voy ahora v yo creo que esta Trale va a ser ojalá No creo que alguien puede ir a mí para el proceso. cambia de lado, cambia de lado Nos estamos realmente movidos Arthur, apeteznos de lado, apetez esto de lado Se ha roto Esto se ha roto ¡Castañazo y a lo loco! Se lo cubre en el seguro ¡Dutch! ¿Estás bien, Dutch? ¡Claro! ¡Está bien! ¡No! 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 Si, para los atracos, si te pones el pañuelo, se supone que te reconocen menos ¡No! 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 ... ¡No! Es un poco complicado, sí. Hombre, con el D-Day, con el D-Day se lo hacen mejor. Espera, escopeta. Espera. Tabaco de máscara. Aquí, en medio del combate. Ahí, mierda. Aquí, en medio del combate. Ok. All close. Aquí, en medio del combate. ¡Suscríbete al canal! ¿Te decías que querías ver Grupo Salvaje? Sí, sí, pero está uno con tres compañeros, ahí te faltan cuatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Es la que yo cogía, pero... ¡Ay, mierda! No le puedo disparar. ¡Muchas gracias a ti, ¿no? ¡Muchas gracias a ti! Dios, este es 6GB, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tranquil, ya le he escuchado aquí. Por cierto, tú el del atraco, tía, con las rojas te más. ¡Ey, ey, ey! ¡Ahora! 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 ¿Soy yo o eres tú que se está pegando de la gana? A mí también se me está lagando el vídeo, ¿no? ¡Bien, Anno! ¡Ya te saco! ¡Madre mía! ¡Ya nos siguen en todos los estados! ¡Una cosa! ¡Tú no pierdes el sombrero, tío! ¡Si, si, si! ¡Sale mucho por el aire! ¡Mira, mira! ¡Dinamita! ¡No te preocupes! Y yo ya lo he perdido, lo único que no sé cómo es. Pero si está en el backpack o está perdido. ¡No, lo puedes coger! ¡Siempre que te subes a tu caballo, ahí lo puedes poner! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Te vas al caballo y te vas aquí en objetos y por aquí está el... Eso para ponértelo. ¡No! Pero bueno, ya le irás cogiendo, eh. ¡No te preocupes! ¡Sí, sí, sí! Si hoy ha sido... Todos los despropósitos han sido lo mejor del juego. ¡Te lo digo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Muchas gracias, Rance! También, nos hemos metido una BG de PVP. ¡Histos, macho! ¡Te matan que ni te enteras, eh! Sí, sí. Muy, muy prof, eh. ¡Sí! No, pero también por esto, eh. Lo del D-Day y esto que te pones así en modo apuntar. Yo, por ejemplo, al nivel alto, yo le doy al modo apuntar y con yo pasar el ratón por encima tuya te marco. No hace falta porque si no le tienes que dar un botón para marcar Pero yo lo tengo en nivel 3 Y eso es muy pronto No, y también ha comentado a Khan Que esto de la comando tiene una cosa que autoapunta Sí, te lo puedes poner también en el En el esto Pero apunta, sí A ver, lo que hemos dicho Que nosotros tampoco lo vamos a jugar rollo Nah, sí Para hacer el ganso que manda Pero nos ha hecho gracia de conectarnos De va, vamos a matar A matar Nos ha andado pal pelo Pero pal pelo Bueno, a Khan no, a Khan es que pilota Que ha hecho mucho conter Vale, lo que tú dices es que Marge es lo que nosotros utilizamos para verte foros Sí, pero cuando No, pero cuando lo usa Sin arma Es tesoro Pero si cuando estás apuntando Le das Eso te consume el ojito Y entonces puedes ver mejor Y si tienes la habilidad adecuada Puedes marcar Te voy a llevar a Khan Hey, te ha hecho muy bien ahí, Lenny Pues no le voy a decir nada Esto es así cuando A Khan me disparo Le mando Es que También También ahí depende un poco Son las habilidades estas Bueno, este no A ver, espera Voy a guardar la partida Sí, unas cartas Que he visto por ahí Que habían, ¿no? A ver, espera Historia Guardar Y guardar Vale, y ahora Espérate Y si ha habido un momento Que como el cabrón este Es un De Counter Strike Que nos hemos unido El John y John Contra él Porque es que si no Nos pelaba los dos Pero si sabiendo esto Se lo dirá a John Y a Khan Que le den por el culo Para poderlo matar Sí, lo único Hay diferentes habilidades Pero yo tampoco veo Que haya así muchas Que sean guays Yo por ejemplo Tengo una habilidad Que hace que con dos armas Haga más daño Una que hace que haga más daño Si estoy apuntando Otra que es la de pintar de negro Que es la de con el D-Day Marcar objetivos Pero hay una por ejemplo Que es que con el D-Day activo No te pueden marcar Y cosas así Luego está el modo defensivo Por si quieres jugar en plan De Tranquis Sin liarte con gente No, no Lo chulo liarse Aunque no mate No, no Pero el modo defensivo Es que a ti Te hacen menos daño Si alguien te ataca Pero todavía te pueden hacer daño O sea Y no te pueden coger con el lazo Porque es que el lazo Es muy troll Si te quieren amargar la vida Con el lazo Es que te la amargan Porque te acogen Te atan O sea Se te llevan por ahí Te echan al río Mil historias Qué bueno Y ponerte en las vías del tren Eso también Hostia Es muy bueno Muy bueno Mira Este es mi personaje online ¿Estás mirando? Ay, a ver A ver Sí, sí, sí A ver A ver Mira al reverendo Dallas Ah, otra cosa Lo del nombre de arriba ¿Hay alguna manera de cambiarlo? No, porque es lo que le decía Dickinson Tú le pones un nombre al personaje Pero luego Te coge el nombre Te coge el nombre De tu De tu cuenta de GTA Así que Lo que tengas ahí Lo que Ya, porque yo me echo una tía Rollo C a lot Y me llamo Barnaba 76 Que es muy bien Sí, no sé si hay alguna manera Mira Uy, una serpiente Uy Mira, esto El reverendo Dallas Vale, entonces Tú cuando Si lo de hoy Sin apuntar Es esto Lo que tú dices De ver tesoros Rastrear Pero cuando estás apuntando Le das Me he quedado sin ojo Que también esto es lo gracioso ¿Cómo se sube el ojito? Mira Mascando tabaco Amén Y el centro Porque aquí hay dos cosas La barra de fuera Son como los puntos ¿No? De vida o de energía y tal Pero cuando se te gasta Cuando vas gastando vida Se te regenera Pero te baja el núcleo Entonces para subir el núcleo Tienes que Por ejemplo Comer Fumar Aquí te dice lo que te da cada cosa ¿No? Por ejemplo Acesina Me da un poco de vida Y un poco de ojo Pues sale A la chepa Pero lo que sube Mogollón de ojo Es el alcohol y el tabaco Ah Ahora entiendo Porque en un vídeo de PvP Que vino para beber alcohol El tío Claro Pero ella es una merla también Mira aquí Toma Brandy Pum Vale Al pecho Ya estoy Vale Entonces Esto Las habilidades Mira ¿Ves? Esta Píntalo de negro Con el DDI activo Apuntas a los objetivos Para marcarlos Y cada tiro Te va quitando DDI El estilo defensivo No te permite marcar Ni que te marque Ah mira Ese lo tengo yo El pin in black Claro Pero tendrás en nivel 1 Y claro Hay diferentes niveles Luego hay otro Por ejemplo Con el DDI activo Se regenera la vida Este es Con el DDI activo No te pueden fijar Luego este Con el DDI activo Recibirás menos daño Y los tiros a cabeza No te matan directamente Y cosas así Pero hay diferentes Luego Este es el de Disparar con dos armas Este es el de Que se te regenera Más rápido La vida Y este de Apuntar Luego hay uno Para hacer más daño A caballo Y van Bueno Pero Cosilla Vamos que tampoco Bueno es interesante No pero da igual Vamos a ver Él es un tío Que ha jugado mucho a eso Que nos toca abrir Los dos contra él Que no No hay color Y ha habido un momento Que se ponía a dar vueltas El tío El hijo de puta Y yo he gastado Dos cargadores Y no le he dado Yo serás cabrón Quédate quieto Si es jodido Es que el modo de apuntar Además tienes lo de que Con el primer clic Disparas Y con el segundo Montas el arma Si Y claro Te cuesta Ay mira Hierbecitas Si yo también Lo voy a dejar Y yo mi perro Ya venía aquí a dar por culo Lo raro es que haya parado Que no entiendo Edu Si estás todavía por ahí Ya nos vemos Y bueno los gráficos Venga Ah hostia Edu Hola Venga Hola Los gráficos del juego A nivel Cuando hay una tormenta Es acojonante No sé si os hablo Los gráficos son increíbles Pero encima está súper bien optimizado Porque yo no tengo ningún gran ordenador Tengo un ordenadorcito Afectable Está jugando Lucas Con mi ordenador De hace unos años Que vale Le he puesto una gráfica Un pelín mejor Y algo de RAM Pero porque le hacía falta En general Y el juego Oye pues ahí lo tengo Que está Martirizando Mira está con cuchillo Lanzable No tenga el ordenador De al lado Está matando a medio pueblo Ah si Eso es muy nuestro Matar a medio culo Pues Lucas Se podía juntar con vosotros Fácil Nosotros le disparamos A todo lo que se mene Ante la duda Disparamos Ante la duda Si ha sido muy GTA Si nada más empezar Hay un tío con una carreta Ah pues vamos a por él Y yo he dicho Cuidado que son duros Lo hemos tiroteado Entre todos Yo que se Hemos hecho Hombre una pelea A puñetazos Las peleas Las peleas A puñetazos Son muy chulas Pero porque Los personajes Interactúan Con lo que está alrededor Por ejemplo Yo me acuerdo Que con un colega Igual que vosotros Nos juntamos cuatro Y nos dedicamos A darnos puñetazos Pues mi personaje Estaba dándole puñetazos A uno Y como estábamos Al lado de un árbol Le trincó de la cabeza Y le dio contra el árbol Y guapísimo O el otro día En una pelea En un bar Trincó a uno Y lo tiró por la ventana Es que son detalles Hostia Ya es planazo Cuando sepamos Nos metemos todos En un bar Ya tenemos un Royal Rumble Es que son Son lo más Si yo lo que te he dicho Lo hemos visto Como un juego Divertidísimo Si no es Bueno chavales Se me pidió también Venga buenas noches Venga Edu Bueno Y luego ya verás Las movidas Rollo que dices Me voy a Mira cuando escuches Porque esos son los detallitos O sea cuando escuches El rugido del jaguar Ya verás Que cague te va a dar Porque intenta cazar un jaguar Que se puede Vamos Pero los primeros días Entre que tú disparas mal El bicho que se mueve Además es eso Dices joder En cualquier otro juego No se me escapa Un bicho pegándole un tiro No 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 Y se te echa encima O un oso Buah Son escenas memorables Si el juego Me tiene más dificultad Porque por ejemplo El que jugamos juntos Como se llamaba Ese futurista Acabao Futurista estrellado El ¿A cuál? Futurista estrellado El 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 que es futurista Pero Que está hecho una mierda ¿No? Segundo Voy De fiancé Tío Al de fiancé Vale El que se estrella en las naves No me salía Era muchísimo más fácil Que este Claro Claro Pero Está guay Porque realmente Los tiroteos Se hacen interesantes Bueno Lo que pasa es que También lo de siempre Hay gente que No sabes cómo Ni qué o por qué Te acaba Bueno Pero Pero Esos gente que lleva Toda la vida Jugando a esto Normal Por ejemplo Yo nosotros El John Era como yo Pues si Bueno Si me pone bien Y con una escopeta Funciono Pero De normal He jugado al Mass Effect Al Defiance Y hace mil años A la Lean vs Predator Y hasta Dos mil juegos De fote Y sin Alacant Tú lo veías Que iba PAM Cabeza PAM Cabeza PAM Pero claro Es de counter Es de juegos De este Pues nada Me llevo al caballito Lo voy a aparcar Pero estos También los pilotas Tú has jugado mucho Frotter también Hombre Claro Pero aún así No te creas Porque yo en cuanto Veo bronca De mucha gente Pero por eso Yo soy un señor Casado Con poco tiempo Para jugar Y hay gente Que cuando lo ves Dices Me dobla Me triplica Y enfrentarte a ellos Es echar una mala tarde Ya está Ah Bueno También A ver Ayer entre Lucas y yo Nos liamos con unos a tiros Y pues eso Les matamos Nos mataron Y cuando ya se cansaron Bueno Nos cansamos nosotros Digo mira Me voy a la otra punta del mapa Que te den morcilla Claro Pero un rato Sí que nos liamos ahí Yo saqué la munición explosiva Que me la guardo Para estas ocasiones Porque con munición explosiva Un tiro Un muerto Y ya está Pero lleva Tengo 10 balas Eso también Tienes 10 balas Eres mi Hamilton No 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 pero es que realmente ¿Para qué la vas a gastar? O con un animal así Muy chungo Que me la he visto Pudo Y digo pues Cañonazo explosivo Y a volar Sí No pero que no hay que hacerse mala sangre No no Pero que al fin Un rato te entretienes Lo que pasa es que hay gente Que se envenena contigo Te persiguen por todo el mapa Y dice Mira nene Te a la mierda Que yo me quiero ir a cazar A butardas Al río Sí Sí Hasta tienes el Que se cabrea Sí Ahí va Ahí va Qué marjarrítomo oficial Esto no lo sabía yo La prueba está Que nosotros Hemos tiroteado a uno Pero ojo Que al principio No sabíamos Cuál era NPC Y cuál era jugador Simplemente hemos dicho Si son puntito azul Si son puntito azules Y lo hemos matado Y sí que se ha rayado Como nosotros Y ha visto que éramos novatos Y ha empezado a cazarnos Digo que tenemos a la cancha Lo hemos achuchado Y lo ha matado ¿Qué es eso? Que sí que hay gente Que se envenena Hombre claro Hombre normal también Si habéis ido Y lo habéis matado Pues normal que el tío Se haya revuelto No no Pero en plan rollo de Mira ya ha habido un momento Que iba con una carreta Que habíamos robado Con la pistola sacada Disparándola todo Que nos ha tocado Quitar el fuego amigo Porque es que nos disparábamos Hasta entre nosotros ¿Entiendes? Vamos que hemos sido Muy salvajes En fin Bueno voy a desconectar Quiero parar de la trama Venga bueno Venga yo también Tengo que parar Venga Hasta luego Buenas noches Chao Y esto queda Se paró Stop Tengo que parar de la trama Ok.